y vamos a analizar cold snap ola de frío colección que fue lanzada en 2005 y que vino a cerrar el bloque de era glacial que fue del año 95 vale y aquí os explico durante muchos 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 años durante prácticamente toda la historia de magic cada año salían tres colecciones que conformaban un bloque de tres colecciones ese bloque tenía una temática y una ambientación conjunta de acuerdo por eso teníamos por ejemplo kamigawa sus tres colecciones ravnica sus tres colecciones miro de en sus tres colecciones solían salir más o menos en septiembre octubre la primera colección enero febrero la segunda y mayo junio la tercera colección siendo la primera de unas 300 cartas la segunda de unas 150 y la tercera de unas 150 cartas eso se cumplió durante muchos años y ese plan nació en era glacial ice age 1995 pensad que el juego nació en el 93 1993 pero esos primeros años esos dos primeros años de vida de magic fueron un poco caóticos las colecciones las editaban al tuntún las sacaban cuando les apetecía y a veces había un margen de un mes entre colección y colección y a veces hay un margen de seis meses y ya partir era glacial dijeron no vamos a establecer una estructura de edición de colecciones para que la gente se acostumbre y para que sea mejor para todos para nosotros y para los consumidores y entonces pensaban que la primera iba a ser era glacial y de era glacial tenían un plan de tres colecciones pero debido a cuestiones comerciales cuestiones de desarrollo cuestiones de tiempo cuestiones laborales miles de cuestiones la segunda colección no les dio tiempo a ambientarla en la temática de era glacial y lanzaron una colección que no formaba parte del bloque de era glacial de ice age vale esa segunda colección del bloque se llamó homelands tierras natales y es la peor colección de la historia de magic por múltiples motivos y aquí en el canal ya la he analizado podéis buscar el vídeo en youtube que la tenéis por ahí y esa colección tuvieron que medio improvisarla también tuvieron que bajar el nivel de las cartas porque en las últimas colecciones anteriores se habían pasado con el nivel de las cartas y querían bajarlo porque si no te cargas el juego si el juego tiene un power creep una elevación de poder constante al final con una carta ganas la partida sin más no de coste uno de hago 20 de años no pues estábamos llegando a ese punto entonces homelands quisieron hacerla muy reducidos con luz con un poder mucho más reducido que las otras sencilla y bueno que no diese esos problemas pero no era del bloque de ice age y luego la tercera fue alianzas y alianzas sí que continuaba la historia la temática la ambientación de ice age vale pero la del medio esa homelands no sin embargo dijeron bueno homelands si forma parte oficialmente del bloque de ice age y así se quedó para siempre pero 10 años más tarde se sacaron de la manga una historieta 10 años después 2005 pegamos un salto 2005 dijeron oye no os vais a creer lo que nos ha pasado hemos abierto un viejo despacho que teníamos en los almacenes allí cerrado y abandonado y olvidado que era el viejo despacho donde richard garfield el creador del juego trabajaba en los bocetos de esas primeras colecciones ya richard garfield ya había abandonado a la empresa y ya no estaba allí vale entonces ese almacén había quedado ahí olvidado con múltiples archivos documentación y bueno que se pues desarrollo de posibles cartas y colecciones y dicen nos hemos encontrado no vais a creer lo que nos hemos encontrado nos hemos encontrado los archivos perdidos secretos de esa colección que no llegamos a sacar porque no nos dio tiempo y estaba a medio de hacer estaba casi hecha y ahí los hemos encontrado así que básicamente dijeron os vamos a hacer el favor casi entre comillas dijeron eso venían a decir eso no no podemos permitir que este archivo histórico se pierda y que la gente no pueda disfrutar de esa colección perdida que diseñó el propio richard garfield hace muchísimos años hace 10 años para ese bloque de ese hecho esa versión que nunca salió así que os vamos a hacer el favor de lanzarla para que podéis disfrutar de ella y entonces este año en lugar de tres colecciones como hacemos todos los años vamos a meteros este año cuatro colecciones y esta colección nueva está cold snap o la de frío vamos a meterla en el bloque oficialmente de ice age vale sacando homelands de ice age por tanto homelands que había sido durante 10 años la segunda colección del bloque de era glacial dejó de ser parte del bloque de la glacial no tenía sentido que lo fuese así que era lo correcto y cold snap o la de frío pasó a formar parte del bloque de era glacial y esa es la historia vale cinco años más tarde en 2010 reconocieron lo que ya mucha gente se olía o sabía o tal reconocieron que era una que era mentira que la historia se la inventaron y que tontos somos que nos la creímos vinieron a decir se notaba que estaban de broma que era era broma no en ningún momento dijeron que fuese broma ni nada parecido o sea estábamos de broma era broma o sea vale lo hicieron simplemente como para colarnos por primera vez una cuarta colección dentro de esos bloques de tres colecciones cada año una cuarta producción básicamente por avaricia y por sacarnos más dinero fue la primera prueba que hicieron luego ya posteriormente después de eso vinieron muchos años ya posteriores en los que hubo cuatro colecciones y de hecho a día de hoy ya hay cuatro colecciones prácticamente todos los años además de otros 100 productos diferentes que sacan cada año es una cuestión de avaricia y de dinero nada más vale de sacar esta colección ahora bien esta colección está bien pero está mal vale está bien porque bueno tampoco era tan terrible vale pues una colección extra ese año pues ese año lo disfrutamos nos parece un poquito agobiante tanto producto y tanto pero la colección tenía cosas buenas eso sí tiene el peor limitado de la historia el draft era terrible el draft de col de snap se hacía sólo con cartas de col de snap y era muy fácil encontrar temazos que juntaban 5 6 7 copias de una misma carta además absurdas algunas de ellas me acuerdo que había un euro que costaba 6 yo que sé había un euro había un euro que costaba 6 creo pero que te buscaba euros o sea era una cosa loquísima había varias cartas de esa colección que rompían completamente el draft y el draft era malo era muy mal draft y luego tenía cartas esta colección que se podían jugar gratis y que han roto magic en varias ocasiones por lo menos que yo recuerdo ahora mismo tres ocasiones cartas de col de snap han roto magic y han tenido que prohibirse y han sido un gran problema para los jugadores bien hecha toda esta introducción de lo que es col de snap o la de frío y de lo que implicó en la historia de magic vamos a analizar una por una todas las cartas voy rapidillo vale porque tampoco hay mucho misterio con esto pero como os digo mucha temática es temática nevada no he encontrado las cartas en español vale las vamos a tener que leer en inglés desgraciadamente pero no suele ser un inglés muy sencillo el de magic y si no sabéis inglés poned las pilitas porque sin inglés no habéis en ninguna parte o sea que vamos a por ello comenzamos a dar carval kiri por seis cuatro cinco buena vigilancia con una habilidad muy buena que es que si otra criatura pueda ir al cementerio desde el juego vale la puedes volver al juego bajo tu control o sea que básicamente se entiende que es cuando está en juego vale no dice desde cualquier lugar la habilidad es muy buena vale es para típico mazo sacrifice sacrificó mi criatura y con la dark carval kiri la giro y la devuelvo al juego perfecto o sea un combate no sirve para ella misma claramente lo dice pero la carta nunca se jugó porque es demasiado lenta muchísimo maná seis manás para un 45 vigilancia que no está mal pero la fuerza de la carta es su habilidad su habilidad es lenta tienes que pagar seis para un bicho y luego ya el siguiente turno sacrificar criaturas o que se mueran para devolverte una de ellas al juego siempre ha habido cartas más eficientes en ese sentido para hacer reanimate o cosas del estilo siguiente carta os voy leyendo en el chat tenemos ahí el chat así que venga va boreal griffin por cinco es un 3-2 bola que pagando un maná nevado puede ser pagado con cualquier tierra que sea nevada da igual el color que van a dañar primero bueno pues una carta obviamente que está diseñada para limitado por cinco de maná una criatura voladora que sólo pega tres y aguanta solamente dos aunque tuviese dañar primero sin pagar esto seguiría siendo una carta demasiado mala para construido era una carta claramente diseñada para limitado ni siquiera recuerdo que se jugase mucho en limitado cover of winter por tres encantamiento por cierto no lo he dicho pero las tres cartas que hemos visto hasta ahora son nevadas con las implicaciones que eso puede tener y torna muy buenas bueno pues esta tiene mantenimiento acumulativo el mantenimiento acumulativo es una habilidad que se ha perdido con los años y es que al principio de cada turno tienes que pagar un maná acumulativamente y si no la carta es destruida la tienes que sacrificar mejor dicho para ser más correcto entonces el primer turno tienes que pagar uno al siguiente turno otros dos siguiente uno tienes que pagar tres eso es el mantenimiento acumulativo en este caso con maná nevado de cualquier color bien dice está este encantamiento si una criatura fuera a hacer daño de combate a ti o a una o más criaturas que controlas previenes x de ese daño donde x es el número de contadores sobre ella no terriblemente mala puedes poner contadores sobre ella pero claro pensar que los contadores sobre ella bueno de cover of winter no le afectarían verdad al mantenimiento acumulativo pero sería muchísimo maná para una habilidad un poco mediocre y que cada vez te va a ir costando más maná y te va a ir hipotecando cada vez más entonces y además es prevenir si fuese a hacer todavía pero es prevenir daño de cosas entonces es una inversión de maná gigante una carta que es bastante mala por cierto es rara cold snap tuvo muchos fallos como os he comentado antes y uno de los fallos es que el símbolo de la expansión se veía fatal y casi no se distinguía las comunes fijaos aquí abajo esto es una infrecuente es casi igual que una común se ve la diferencia era muy pequeña se veía muy mal y las raras se veían muy poco y no hay míticas vale las míticas salieron de hecho creo que salieron en la siguiente colección no en lorwin no en lorwin no hubo míticas fue más adelante pero al poco tiempo en alara no fue al poco tiempo al año al año o dos años fue cuando se era las primeras míticas de la historia si no recuerdo mal bueno darien king of keldor por cierto darien está actualmente en estándar no si no me equivoco si no recuerdo mal hay un darien en estándar bueno pues por 6 un 3-3 nivel muy bajito como podéis ver cuando recibes daño puedes poner esa misma cantidad de tokens 1-1 de soldado que no está mal si me hacen 6 daños a mí pongo 6 tokens 1-1 no es una carta que se jugase vale porque era carísima para solamente un 3-3 y su habilidad dependía de que te hiciesen daño y si no te hacían daño no hacía nada vale legendaria por cierto no muy buena había cartas muy buenas en esta colección y además impactó en estándar no fue una mala colección de hecho fue demasiado buena en algunas cosas el limitado no fue bueno en general no era buena pero hay ciertas cartas que sí que dieron mucho juego field marshall por 3 un 2-2 que le da más uno más uno a los otros soldados y además también dañar primero buena carta pero no se jugó no se jugó exactamente pero no había no había muchos soldados a lo mejor en esa en ese formato estándar en aquel año y yo no recuerdo haber visto jugar esta carta nunca y además creo que en aquel estándar fue bastante poderoso había colecciones muy fuertes y mazos muy poderosos y no había juego no sé si alguna de estos se ha llegado a jugar en algún mazo de soldados porque mala no me parece del todo bueno jelly shackles por un mana blanco esta carta sí que se jugó en estándar por un mana blanco encantar la criatura encantada no puede bloquear y no puede activar sus habilidades y además si pagabas un mana nevado ganaba la habilidad defensor por tanto tampoco podía atacar y se jugó en mazos agresivos con tierras no metían tierras nevadas y metías esto por un mana blanco era como un removal para criaturas del rival que además también podías hacer que no te atacasen pagando un mana extra esta carta si la he visto jugar y en limitado era five star claro está en limitado era de las mejores cartas que había glacial plating por cuatro aura encantamiento nevado de hecho casi todas las cartas que estamos viendo son nevadas con las sinergias que eso implica con otras cartas bueno pues por cuatro da más tres más tres aún no tienen que vamos a leer el mantenimiento acumulativo tiene mantenimiento acumulativo un mana nevado vale cada turno tienes que pagar un mana acumulativamente primer turno que esté en juego al siguiente turno tienes que pagar al principio el turno uno luego dos luego tres luego cuatro y da más tres más tres por cada edge counter sobre él o sea pensad la cantidad de la cantidad de año que puede suponer esto el primer turno cuando la juegas no hace nada al segundo turno pagas uno de mantenimiento acumulativo y ya es más tres más tres y luego es más seis más seis yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca ni siquiera en limitado es mala es bastante mala porque te hace esperar al menos un turno entero hasta poder empezar a hacer algo y luego el mantenimiento acumulativo no es una buena habilidad porque te obliga a pagar costes y te drenan el maná que te quita maná no bien yo tú en grunt esta carta sí que ha visto muchísimo juego no sé si a día de hoy se seguirá jugando pero no me sorprendía que en legacy se sigue jugando esto o en modern el caso es que esta carta es muy muy buena y ha visto muchísimo juego por dos de maná un 44 por cierto os comento una cosa hoy en día nos hemos habituado a ver criaturas que por dos son tres tres eso cuatro cuatro si cosas así es más habitual pero en estos años 2005 todavía no era no era tan habitual encontrar estadísticas tan desproporcionadas al coste por dos un 44 en aquel momento era como decir venga que me estás contando era una burrada no y tiene mantenimiento acumulativo poner dos cartas de un cementerio en la parte de abajo del mazo vale de un mismo cementerio tienen que ser las dos cartas es un mantenimiento acumulativo un poco extraño pero es básicamente para luchar contra cementerios que el rival tiene un mazo de cementerio pues yo tengo un grunt primer turno te vas a meter dos cartas en el mazo luego cuatro luego seis vamos que le quitas todo el cementerio poco a poco y tienes un 44 por sólo dos de maná una carta muy contundente muy buena contra cementerios que ha visto muchísimo juego ya no sé si a día de hoy porque no estoy jugando legacy ni modern si aún seguirá habiendo algo de juego pero una carta muy muy buena yo tengo un all keeper por tres un 33 mantenimiento acumulativo o blanco o azul y cuando va al cementerio desde el juego pones un token 11 con la habilidad de volar vale es una carta bastante mediocre para construido por tres un 33 que cuando muere pones un 11 o vuela pero que además te pide mantenimiento acumulativo no sea eliges tú cuando se va a morir básicamente para dejar un 11 para estándares un poquito floja pero el limitado era bastante buena que el doran gargoyle por seis un 33 mucho coste para un 33 vuela daña primero como podéis ver esta es infrecuente vale lo que os comentaba antes o poco común como prefiréis llamarlo y esta es común en aquel momento de hecho cuando cuando se vio colección ya cuando lo sabíamos pues bueno pues era era todo más fácil no pero al principio a ver dejando un segundo que quiero dejar que todo se vea todo correctamente creo que se ve perfecto el chat vale entonces en aquel momento al principio ojo pues hubo confusiones con eso lógicamente las primeros días luego ya te acostumbra si te fijas más si te fijas y lo sabes pues ya pero lógicamente el primer día o los primeros días la gente se lia bastante con esto bueno pues siempre que hace daño gana esa misma cantidad de vida ojo no había salido todavía la palabra clave vínculo vital en este año este texto hoy en día normalmente viene en las cartas como vínculo vital que cuando hace daño ganas esa cantidad de vida pero es distinto a vínculo de vida vale está este texto tal como está aquí escrito de hecho voy a mirar un segundito la carta fijaos el texto a día de hoy del oráculo sigue este es el texto oficial sigue siendo el mismo porque no es lo mismo vínculo vital que esto hay una pequeña sutil diferencia y es la siguiente cuando una criatura tiene como os comentaba cuando una criatura tiene vínculo vital ganas las vidas en el mismo instante en el que se hace el daño vale de modo que por ejemplo si si te están atacando y el daño del rival es letal las vidas las ganas en ese mismo instante y pasas de menos dos vidas a una por ejemplo y no te mueres sin embargo esta habilidad es una habilidad disparada se hace el daño te mueres y luego saltaría a la pila la habilidad de ganar vidas con lo cual el rival podría responder a eso o lo que fuese vale entonces es distinto hay una pequeña sutileza que lo hace distinto y lo hace incluso peor es peor que el vínculo vital esto de aquí vale con la diferencia de que esta habilidad se puede duplicar o triplicar o cuadruplicar vale es decir si tiene si gana varias veces esta habilidad de la moda de la manera que sea pues podría ganar vidas varias veces pero con vínculo vital nunca puede pasar eso si la criatura hace daño ganas vidas punto no puedes duplicar eso no puedes tener vínculo vital dos veces quiero decir vale pero si puedes tener este texto dos veces pequeñas sutilezas que casi no cambian nada keldoran javalineer por un mana blanco un 1-2 con mantenimiento acumulativo 1 y ya no voy a explicar más el mantenimiento acumulativo porque ya lo hemos explicado un par de veces y además bien escrito en la carta no lo puedes girar y hace daño a una criatura atacante o bloqueadora igual al número de contadores que tiene sobre él o sea el primer turno tiene mareo no puede hacer nada tampoco tiene contadores y al segundo turno hace un daño vale cuando hayas pagado uno hace un daño cuando hayas pagado dos hace dos una carta muy lenta para construido yo no recuerdo haberlo visto en construido pero el limitado era bastante decente no el don outrider es que de hecho este texto cuando salió la palabra clave vínculo vital había cartas que muchas cartas que mantenían este texto y había que mantener era importante mágica antes era un poquito más complicado que ahora han hecho muchas cosas que han simplificado mágica por ejemplo esto sin ir más lejos lo del daño a la pila que lo habréis oído alguna vez a lo largo de los años siempre han ido simplificando mágica y para las interrupciones quitaron la el daño a la pila han ido quitando muchos conceptos han simplificado conceptos no editan conceptos complicados y magic se ha hecho mucho más sencillo pero en aquellos tiempos cualquier mínima se utiliza de este estilo era clave para ganar o perder una partida bueno y sobre todo en aquellos primeros años fue donde más relevante fue no bueno que el dron outrider por dos un dos dos que gana más cero más uno pagando un mana blanco carta que vale cero para construido es una carta para limitado de momento hasta este momento vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora de momento hasta este momento solamente hemos visto una carta jugable en construido yo creo que es el yo tu un grunt buena una carta buena vale esta no es buena igualmente se pudo llegar a jugar pero no significa que fuese carta realmente jugable buena yo tu un grunt si una carta que ha marcado en la historia de magic pero todas las que hemos visto hasta ahora las demás malas y en jugables bueno llegamos ahora a una buena fila que el dron war cry por dos instantáneo que las criaturas que tu controlas ganan más x más x hasta el turno donde x es uno más el número de cartas llamadas que el dron war cry y bueno sí que el dron war cry en todos los cementerios obviamente tu rival no va a jugar esta carta tan mala porque esta carta la por dos hace más uno más uno y si juegas una segunda por dos hace más dos más dos no es un instantáneo destacable nadie va a querer jugar cuatro copias de esto ni tu rival una carta que en limitado alguna vez recuerda haber visto un mazo con tres o cuatro copias de esto en limitado pero fuera delimitado para construir no tenía no tenía valor lumines 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 no lumines no sé cómo es el esto luminesce bueno por mana blanco instantáneo previene todo el daño que las criaturas negras y o rojas fueran a hacer este turno una carta específica contra color rojo contra color negro no recuerdo que esta carta se haya jugado nunca ni siquiera de banquillo contra esos colores esperamos es el típico fog es que os digo una cosa siempre ha habido hechizos tipo fog que se llaman que por un mana previene todo el daño entonces de todo para que solamente para las rojas o las negras no tuvo mucha utilidad no creo que esto se haya jugado sin embargo la siguiente carta martir of sands esta carta se ha jugado hasta la saciedad en múltiples mazos y a día de hoy se sigue jugando en ciertos mazos un poco bizarros un poco extraños mono blancos de ganar vidas en legacy lo he visto jugar en legacy esto en modern en su estándar también se jugó y es que por un mana blanco tienes un 1-1 con el cual puedes pagar un mana mostrar x cartas blancas de la mano sacrificar el martir of sands y ganar tres veces x o sea si yo muestro mi mano y tengo seis cartas blancas gano 18 vidas siempre decimos en magic que las cartas de ganar vidas no son buenas vale en general no son buenas las cartas que por sí se tiras una carta que sólo vale para ganar vidas no suele ser buena pero es que con esto se ganaban 18 vidas o 29 vidas con 2 de mana era una carta absurda iris pero cómo vas a tener 6 o 7 cartas en mano blancas las tenías porque siempre el color blanco ha sido el color más proclive a cartas con las cuales te buscas otras cartas había un halcón por ejemplo que te buscabas la te podías buscar las otras tres copias del mazo de ese halcón por dos eran 1-1 vuela y cuando entraba un juego te podías buscar las otras tres y ponértelas en mano todos los mazos blancos históricamente siempre han tenido facilidad para meterse en mano cartas de una manera de otra me remonto al primera a los primeros años de historia de magic quien ha jugado aquí con el land tax el land tax era un encantamiento que por un mana blanco al principio del turno si tu rival tenía más tierras que tú en mesa tú te buscabas tres tierras y te las ponías en mano tres llanuras el blanco siempre ha tenido facilidad para ponerse cartas en mano y este mártir of sands lo he visto mil veces ganar 15 18 21 vidas en los mazos de ganar vidas es una cosa aberrante está este bicho es buenísimo y se ha jugado muchísimo a que no pensabais que iba a ser este uno de los bichos buenos de esta línea y el otro el ronom unicorn que por 2 es un 2-2 que lo puedes sacrificar para destruir un encantamiento estas cartas siempre han visto juego en el banquillo no es una carta buenísima no está rota ni mucho menos pero en el banquillo contra ciertos mazos de combo había muchos siempre ha habido mazos de combo que hacían combo con un encantamiento siempre en mil ejemplos podéis buscar y poner y encontrar no o sea eso es evidente bueno pues de banquillo siempre se han jugado y creo creo este fue no el primero fue de kamigawa en kamigawa había un kami exactamente igual que este en todas las estadísticas y todo sólo que el nombre era distinto y el tipo de que era distinto pero que hacía esto mismo esta fue de las primeras ocasiones que se editó este tipo de cartas y si os fijáis un poquito todos los años o casi todos los años en estándar tenemos un bicho de este estilo que por 2 es un 2-2 que lo sacrificas y rompe un encantamiento y son siempre jugables son siempre útiles squall drifter por 2 es un 1-1 vuela que gira una criatura típica habilidad útil en limitado es una carta diseñada para limitado y para construido pues muy pequeña yo en construido quiero por 2 quiero un 2-2 vuela por lo menos y girar criaturas no es muy relevante en construido sans bounty por 2 instantáneo ganas 4 vidas este es el ejemplo de un de un hechizo de ganar vidas que es malo que preferís por 2 ganar 4 vidas o por 2 de mana ganar 21 vidas creo que es mejor ganar 21 vidas o 18 o 15 o 12 vale tiene además la habilidad de recover no me acuerdo la habilidad de recover que era esto cuando una criatura está en un cementerio desde el juego puedes pagar 2 si lo haces devolves esta carta del cementerio a tu mano y si no se exilia para siempre o sea cuando esto está en el cementerio si una criatura muere y va al cementerio puedes pagar 2 si no pagas esos 2 la pierdes esta carta se va para siempre o sea si la puedes llegar a jugar un par de veces o 3 pero es muy complicado el coste sería muy alto 2 de mana de jugarla 2 de recuperarla que se te muera un bicho para ganar vidas no es tan buena como lo que os acabo de mostrar antes sans core no sé si esta carta se llegó a jugar a ver que lo piense por 7 un conjuro ah si la he llegado a ver jugar pero no es de las buenas esto era un ciclo de 5 cartas había una en cada color y se podían jugar gratis exiliando 2 cartas de ese color vale en lugar de pagar 7 por esto la podías jugar gratis y era un ira de ello gratis destruye todas las criaturas así que se llegó a jugar pero esta no es la que rompió el juego pues ya os digo de esas 5 hubo por lo menos 3 3 que rompieron el juego vale la blanca creo que era la peor de todas y algo de juego llegó a ver y la azul que es la otra algo de juego ha visto también no ha roto el magic pero si que ha visto algo de juego luego llegaremos a ella bueno pues había un ciclo de 5 cartas una en cada color que hacían esto de poder jugarse gratis os digo una cosa en magic cuando una carta se puede jugar gratis es muy peligrosa ejemplo force of will una de las mejores cartas de la historia de magic irónicamente force of will nunca ha sido prohibido en ningún formato nunca ni siquiera restringido a una copia en vintage ¿no? chat ¿alguien me puede recordar si está prohibido o si ha sido prohibido a force of will la fuerza de voluntad en algún formato o alguna ocasión o ha tenido algún tipo de restricción? ¿no verdad? siempre ha sido una carta muy odiada y muy en el punto de mira de la gente por ser demasiado buena surging sentinels por 3 es un 2-1 dañar primero con ripple 4 y este era el problema de esta colección era muy fácil al draftear como se drafteaba solamente con con 3 sobres de cold snap y la colección solo tenía 150 cartas que salísen mazos aberrantes con 3, 4, 6, 7 copias de una misma carta ojo y no digo no era raro 5 o 6 copias de una misma carta porque eran 3 sobres de la misma colección y era una colección pequeña entonces las cartas se repetían mucho y encima en commander está prohibido el force of will bueno pero commander no es magic es broma no lo sabía que en commander estaba prohibido no ah no pero no está restringido aún es que commander se juega solo con una copia me has troleado Andrew no has troleado no vale esa no está prohibida ¿no? está restringida una copia como todas las cartas de commander bueno yendo al tema estaba la habilidad ripple no me acuerdo en español como se llamaba la habilidad ripple on the air no no me acuerdo como era bueno el caso es que ripple 4 ¿vale? cuando juegas este hechizo puedes revelar las 4 cartas del top de tu mazo y puedes jugar cualquier carta revelada desde el top sin pagar su costa la puedes jugar gratis si tiene este mismo nombre ¿no? entonces ocurría que te hacían sergeant sentinels en el tercer turno y en su mazo a lo mejor llegaban 7 copias de sergeant sentinels sin sentinels y te metían los 7 en el mazo de golpe ¿no? eso lo he visto hacer he visto cosas de ese estilo y al final el formato draft era estúpido por eso había varias cartas de ese estilo que provocaban ese tipo de efectos obviamente esta carta no es no es para construida ¿vale? en construido ya verías 4 copias de esto aunque mira aunque enlazases las 4 4-2-1 tampoco es tan bueno ¿vale? dañando primero pero en limitado tenías esa gracia era buena en limitado por precisamente juntando muchas copias Swift Maneuver por 2 instantáneo previene los siguientes 2 daños que fueran a ser hechos a una criatura o un jugador este turno o sea la habilidad la primera parte del texto es malísima y robas una carta al comienzo del siguiente mantenimiento del siguiente turno ¿no? realmente una carta nefasta es como por 2 decir que gano 2 vidas ya está y robas una carta al siguiente turno todavía si robases en el mismo momento en el que la juegas dices bueno algo haces pero nada malísima ni para limitado ni para construido ni para nada Ursinfilia o como se diga esto por 5 es un 3-3 entra en juego con 4 contadores llamados de sanación ahora veremos que quieren decir y puedes remover un contador de sanación de este oso para prevenir un daño que fuese a ser hecho a él ¿vale? es como que tiene una especie de escudo esto es una especie de escudo un escudo de 4 daños ¿de acuerdo? y puedes prevenir daños ¿de acuerdo? y puedes pagar 3 para ponerle más escudos ¿vale? es una carta malísima para construido porque 5 de mana para un 3-3 que bueno sí es que para eso sería mejor una carta que ya directamente es indestructible por 5 un 3-3 indestructible no vale para nada sería malísimo ¿entendéis? la carta es malísima porque poneros en una situación comparable por 5 un 3-3 directamente indestructible que no puede morir por daño o por destrucción sería bueno tampoco sería bueno una carta que es muy floja para construido bueno para construido es un 0 absoluto e incluso diría que es muy floja para limitado ¿no? por el coste un poquito alto pero inútil ¿no? en cuanto a lo demás por la cantidad de coste que tienes que incurrir para hacer algo con esto Wall of Shards por 2 es un 1-8 vuela tiene la habilidad de defensor por tanto no puede bloquear y con mantenimiento acumulativo que el oponente gana una vida pues este bloqueador yo diría yo diría que se ha llegado a jugar ¿por qué? porque contra un mazo agresivo de criaturas agresivas es que es imposible que te lo maten puede bloquear voladoras por 2 aguanta 8 y que el rival gane vidas aunque sea acumulativamente te da igual si tú llevas un mazo de control aunque el rival te gane 100 vidas al final si tú le consigues controlar la partida va a haber un momento en el que él no te puede tocar y tú a él le vas a acabar quitando sus 100 vidas o le vas a ganar de alguna u otra manera ¿no? no es que sea muy buena pero sí recuerdo que se ha jugado algo en algún mazo ¿verdad? White Shield Crusader por 2 es un 2-1 típico caballero que por 2 es un 2-1 protección contra negro como tiene que ser que puede ganar volar y que puede ganar más 1-0 creo que esta criatura es una alusión total directa a los caballeros que eran similares a estos que salieron en Ice Age o en Alianzas en el bloque de Ice Age vamos resumiendo pero no eran exactamente iguales ¿no? creo que volar no lo ganaban creo que lo que ganaban era dañar primero el del bloque de Ice Age no sé si era de Ice Age o de Alianzas los originales del 95 en el año 95 había una carta muy parecida a esta en el color blanco pero creo que era dañar primero lo que ganaba pero lo demás era idéntico sí una carta que está bien pero no la he visto jugar nunca ni siquiera en el estándar de aquel año vio juego Bully Razorback por 4 7-7 uy no me acuerdo de esto no me acuerdo de un jabalí 7-7 por 4 que malo tiene que ser para que no me acuerde de él ¿no? bueno dice que entra en juego con 3 contadores de hielo mientras tenga algún contador de hielo sobre él tiene defensor vale o sea no puede atacar y prevines cualquier daño que fuera a recibir y si bloquea le quitas un contador vale básicamente por 4 de mana tienes un hermoso pisapapeles no hace nada no puede atacar solo puede bloquear entonces por eso no se juzgó nada sí puede llamar muchas no se dejes engañar con estas cosas por 4 es un 7-7 algo que por 4 es un 7-7 hay que quitarle los contadores ponte tú a quitárselos son cartas que luego al final no merecen la pena y puedo jugar partidas con él y jamás llegar a atacar con él ¿no? entonces nunca se juegan estas cosas Adarkar Adarkar Windform por 5 es un 3-3 vuela que pierde volar ¿cómo? ah no que le quita volar a otras criaturas obviamente por 5 un 3-3 vuela es flojísimo es una carta diseñada para limitado en limitado no me parece mala pero no para construido Archon Daxon por 4 son 2-2 lo giras y el controlador de un artefacto objetivo lo sacrifica ¿vale? y ese jugador puede buscar en su mazo puede buscar un artefacto que no sea criatura y ponerlo en juego ¿vale? esto es un tinker es una hojalatera con patas la hojalatera es una de las mejores cartas de la historia de Magic pero la hojalatera te puede buscar cualquier artefacto este solamente busca artefactos que no sean criatura ¿vale? o sea, para ti no puedes hacerse un artefacto del rival pero no es buena idea porque lo mismo te busca otro artefacto mejor la idea sería hacerlo con un artefacto tuyo pero no puede ser criatura lo cual limita un poquito su poder y el problema realmente de estas cartas es que por 4 es un 2-2 tienes que esperar un turno entero para girarlo y activar su habilidad ¿vale? y además en respuesta todavía te pueden yo casi imagínate que te rompen el artefacto que tú ibas a sacrificar y ya falla la habilidad por ejemplo bueno, esta habilidad fallaría yo creo que fallaría si te matan si te destruyen respuesta el artefacto es decir lentísimo pesadísimo no se ha jugado nunca y es una especie de efecto tipo ojalatera tipo tinker pero muy venido a menos valdubian frost waker por 3 es un 1-1 por humana azul lo giras la tierra nevada objetivo se convierte en un 2-2 vuela no recuerdo que esto se jugase en construido de hecho construido es muy lento muy pesado por 3 es un 1-1 pero que convierte tus tierras nevadas en 2-2 vuela pagando humana azul y girándolo para siempre en limitado si que es una buena carta en limitado estado te puede convertir las tierras en 2-2 vuela y ganar la partida commandeer esta es una de las cartas buenas del ciclo del ciclo de 5 cartas que se pueden jugar gratis de cold snap esta es la que no rompió el juego pero si que es buena es una force of will gratis osea es una force of will por 7 básicamente es un instantáneo que cuesta 7 puedes exiliar 2 cartas azules en lugar de pagar su coste por tanto la puedes jugar gratis ganas ah no pero no era como la force of will no contrarrestaba ganabas el control de un hechizo que no fuese criatura y puedes elegir nuevos objetivos para el hechizo que no sea de criatura es básicamente robar claro por eso yo recordaba que era como una especie de force of will porque es una especie de misdirection o algo así te parece más al misdirection que al force of will si recordáis sabéis que es el misdirection pues recuerda un poquito más a ello pero esta carta si que se ha jugado si que ha visto juegos sin llegar a romper nada las cartas que se pueden jugar gratis son muy peligrosas y este es otro de los ejemplos pero luego vendrá lo mejor si se ha jugado contra Tron para robar los Karn y los Sugin claro es como un counter pero mejor te contraresto tu carta y además me la quedo yo básicamente solo funciona con no criaturas supongo que también contra Tuzan Nail por ejemplo y cosas así también o sea contra muchas cartas no contra Tuzan Nail ¿de qué te sirves? si las cartas las eliges de tu mazo no he dicho nada lo de Tuzan Nail no valdría para mucho pero bueno muy buena como digo ha visto juego y es bastante buena contra ciertos mazos Controvert por 4 instantáneo contra este no hechizo objetivo y tiene Recover 4 es decir cuando una criatura va a un cementerio desde el juego puedes pagar 4 y entonces te lo devuelves a la mano y si no ya se pierde se exilia no recuerdo que esto se llegase a jugar nunca porque había de hecho creo que en aquel estándar en el 2005 estaba el contrahechizo incluso en estándar el contra-spell no pero estaba el Manalik la fuga de mana eso sí que estaba seguro había contrahechizos mejores estaba el sincopar yo creo en estos años por ejemplo y el Manalik en estándar y nadie se planteaba meter Controvert en un mazo de counters muy lento muy pesado y encima se va del cementerio en cuanto muere una criatura y no puedes pagar 4 para devolverlo a la mano había counters mejores que esto sí ahora efectivamente como ya estoy leyendo en el chat llegamos a otra de las mejores cartas de la historia de Magic otra de las cartas más rotas porque como os comentaba al principio esta colección tiene un montón de cartas rotas que o bien fueron prohibidas o bien podrían prohibir si quisieran el counterbalance está prohibido o restringido no 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 está prohibido de hecho a ver yo tenía hasta hace muy poco en Legacy tenía una counterbalance enterita súper bonita ay que bonita era mi counterbalance tiene el mazo entero bueno hasta hace poco espérate hasta hace a lo mejor 10 años hace 10 años hace 10 años tenía una counterbalance probablemente fue como hace 10 años está prohibido el trompo ¿no? el trompo está prohibido en Legacy y me imagino que estará restringido a uno en vintage o en vintage dejan llevar las 4 copias si se pueden llevar las 4 copias en vintage pero está prohibido no el counterbalance es legal en Modern claro en Modern está prohibido el trompo pero es legal el counterbalance y en Legacy en Legacy no se cargarán también el trompo puede ser estoy hablando un poco sin saber ¿vale? pero counterbalance esta carta es buenísima está rotísima y ha creado mazos enteros en torno a ella ¿vale? básicamente lo que haces con el counterbalance es bueno con otras cartas te colocas en el top del mazo la carta que tú quieras y luego el counterbalance lo que hace es que cuando el rival juega un hechizo tú muestras la carta del top y si tienen el mismo coste se contrarrestan así que tan sencillo como eso el rival juega una carta de coste 3 y dices tú vale en respuesta hago no sé qué y me coloco en el top de mi mazo una carta de coste 3 counterbalance mismo coste se contrarrestan tú no has perdido carta y has podido contrarrestar la carta del rival con el counterbalance se hacían cerrojos con el trompo el trompo adivinador del sensei era un artefacto pagabas uno y podías colocar las tres cartas del top las mirabas y decías pues mira pues arriba la de coste 3 aquí la de coste 2 además hacía más cosas el trompo era muy bueno bueno Drellknock por 5 como digo esta carta es buenísima 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 Drellknock por 5 es un 3-3 que cuando es bloqueado puedes robar dos cartas ojo que ocurre que nadie no te lo bloquea ni punto por 5 solo es un 3-3 has invertido un montón de mana en una caca de bicho que es un 3-3 y quien te lo va a querer bloquear nadie pues ya está es un bicho malo ni para limitado merece la pena Blast Freeze esta carta se ha jugado muchísimo en banquillos muchísimo ¿por qué? porque contra esta por solamente dos de mana hechizos rojos o verdes una carta súper jugada de hecho no ha estado en estándar hace poco hace un par de años y se jugaba mucho contra las gruleses agresivas de Raphnica y todo eso o me lo estoy inventando me suena que esta carta estaba en estándar hace un par de años y la jugábamos y si no era esta era otra muy parecida contra hechizos rojos o verdes carta muy buena pero para banquillos ¿no? Frost Raptor por 3 es un 2-2 vuela mal empezamos porque no es nada destacable y puedes pagar dos manas nevados para que no sea objetivo de hechizos o habilidades este turno para protegerlo ¿quién quiere proteger un bicho tan malo? esta carta no es para construido es para limitado incluso en limitado es bastante mediocre Frozen Solid por 3 lo típico es una aura que la criatura encantada no se puede no se endereza durante el paso de enderezar o sea al principio del turno la criatura encantada no se endereza y cuando recibe daño se destruye que estaba leyendo a ver si esto giraba la criatura pero no, no, no la criatura si está enderezada pues no le afecta esto ¿vale? solo lo único que hace es que no se enderece después ¿vale? así que bueno un encantamiento bastante mediocre incluso para limitado obviamente para construir siempre hay remuebles mejores que esto y para limitado incluso lo veo flojete ¿no? ah, el Ethergast efectivamente gracias Digi Bamboo no era Flash Freeze no era Flash Freeze era Ethergast que lo ponía en el top del mazo ¿no? otra carta era carta otra carta buenísima bueno Veidar Rainwind Master pero era muy parecido a esto en el fondo ¿no? que al fin y al cabo era contra el extra el hechizo cuando se está lanzando esto de aquí pero el Ethergast era cuando estaba en juego o cuando se estaba lanzando es que estaba muy rota esa carta y además la ponía en el top del mazo que a veces era incluso mejor que contrarrestarla a veces a veces era peor bueno Heidar Rainwind Master por 5 es un 3-3 mal empezamos estadísticas muy pequeñas para un coste 5 pero puedes pagar 2 y girarlo para devolver un permanente a la mano de su propietario este tipo de habilidades son muy buenas y mejores de lo que puedan parecer activa esta habilidad solo si contra las 4 o más permanentes nevados ella misma no es nevada entonces te exige tener como mínimo 4 permanentes nevados y ahí es donde empiezan los problemas esta carta yo no la he visto jugar nunca en construido y no es buena no es buena porque es demasiado lenta mucho coste para un 3-3 para luego tener que pagar más para exigirte 4 permanentes nevados pim pim pam pam y limitado es mala también porque en limitado era muy difícil juntar tierras nevadas porque pensad una cosa en aquel limitado de Cold Snap la única forma de conseguir tierras nevadas era picarlas durante el draft y era difícil conseguirlas entonces a lo mejor tenías un mazo con 2 o 3 tierras nevadas y a lo mejor te habían matado tus criaturas nevadas y no tenías 4 permanentes nevados bueno Jokul Morder parece un chiste de chiquito de la calzada Tidakuen el Jokul Morder por 7 un 12-12 arrolla o sea a ver es un Leviatán Leviatán por 7 un 12-12-12 o sea 12-12 arrolla entra en juego girado ya ya da por hecho que va a tener mil pegas este bicho claro primera pega entra girado segunda pega cuando entra en juego lo tienes que sacrificar a menos que sacrifiques 5 tierras o sea te lo suben a la mano con un Anshamun por un mana azul y te has cagado con cara de tonto o sea tienes que sacrificar 5 tierras o lo sacrificas a él mal 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 no se endereza no se endereza este bicho no se endereza en el paso de enderezar y siempre que juegas una isla se puede enderezar lo puedes enderezar lo puedes enderezar vale o sea tienes que jugar una isla para enderezarlo y si no juegas esa isla no se endereza yo creo que es de las peores criaturas de la historia de Magic ojo eh voy a hacer un top de peores criaturas de la historia de Magic y este este tiene posibilidades Grobican Mist por cierto una cosa voy a deciros antiguamente en Magic yo diría más o menos como hasta el año hasta muy reciente hasta el año 2015 o así era muy habitual que las colecciones contuviesen montones de cartas malas pero malas 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 absolutamente injugables esto es injugable esto no lo puedes jugar en ningún tipo de mazo es injugable no tiene ningún tipo o sea y hemos visto muchas cartas malas malas pero malas para construido malas para limitado porque ya verás esto es injugable en construido en limitado esto es injugable en construido en limitado y son raras estas dos esta común es malísima en construido en limitado esta es malísima en construido en limitado en aquellos tiempos hasta el año 2015 por lo menos yo diría es una cosa que yo he notado un patrón que he notado en Magic y sí que antiguamente era súper habitual que hubiese 50 cartas de la colección que no valían para nada las podía romper y tirar a basura porque no se podían ni jugar ni en limitado ni en construido y eso lo han cambiado para bien Magic a veces hace cosas muy buenas y en los últimos años yo noto que cada colección que sacan es que el 100% de las cartas o son buenas en construido o son buenas en limitado o se les puede sacar alguna sinergia alguna utilidad o algún algo pero es que en aquellos tiempos había cosas malísimas injugables Grobican Mist por dos ilusión vuela su fuerza y resistencia son igual al número de ilusiones en juego o sea que por dos tienes un maravilloso 1-1 vuela porque cuántas ilusiones conocéis en Magic que sean buenas o que quieran acompañar a esto bueno alguna hay pero no hay tantas es que de hecho las que hay suelen jugarse porque ellas mismas son buenas no porque haya 50 ilusiones buenas quiero decir no hay mazo de ilusiones hay alguna ilusión que sí que es buena y que se juega mucho y que se ha jugado mucho pero en un mazo que no lleva a penas criaturas este bicho es malísimo también nunca va a ser grande vale Grobican Whispers por cuatro bueno espérate a ver os iba a decir en este limitado lo que os he comentado antes era fácil draftearte cinco o seis o siete copias de una misma carta como esta carta en principio era mala la gente no la picaba así que con un poquito de suerte lo que ocurría es que te juntabas con cinco o seis de estas en un mazo y podías ponerle un problema al rival el mazo de ilusiones es una ilusión una quimera bueno Grobican Whispers por cuatro encantar criatura mantenimiento acumulativo azul o negro y ganas el control de la criatura encantada cuando esto va al cementerio pierdes dos vidas por cada contador sobre ella madre mía esta carta es buena de todas maneras porque cualquier hechizo de robar criaturas es bueno y este cuesta solo cuatro y roba la criatura sin pegas bueno una pequeña pega cada mantenimiento tendrás que pagar un mana acumulativo pero esta carta es bastante buena el limitado se jugaba bastante también he visto mucha gente recuerdo recuerdo mucha gente haber muerto simplemente porque cuando se muere el encantamiento te hacen seis u ocho de daño y has perdido pero la carta es decente para el limitado para construido creo que no merece mucho la pena en general no sé si había no recuerdo ningún mazo de construido que la jugase realmente bueno llegamos al mártir o frost igual que hace un rato vimos el mártir blanco también hay un ciclo de cinco mártires cada uno de ellos con una habilidad similar al mártir blanco el mártir blanco era el mejor de todos el que más se ha jugado seguramente y el azul el azul ni lo recuerdo así que no creo que se jugase nada vamos a leerlo que no me acuerdo por un azul es un 1-1 pagando 2 muestras X cartas azules de tu mano sacrificas el mártir y contra esta es el hechizo objetivo a menos que su controlador pague X no me parece tan malo pues no se jugó no recuerdo que esto se jugase alguien recuerda que este mártir se haya jugado o conocéis algún mazo en el cual a día de hoy se juegue no sé si en pauper esto puede ser bueno ya por buscar una salida es una común me parece que es una habilidad decente digna no me parece tan malo verdad no recuerdo que esto se jugase sinceramente voy a hacer una cosita me estoy quedando deshidratado voy a verme una Pepsi dame un segundo no tardo nada vuelvo corriendo bueno 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 y quien dice una Pepsi es que he abierto el frigorífico y quien dice una Pepsi dice ay mi mostensito mi mostensito a mi que rico que rico el mostensito no se ve bien el color porque el Monster es como un azul verdoso es un color así que el croma se come es que he visto el Monster ahí fresquito ay que frío y no he podido no he podido resistirme me lo voy a ver que rico es el de mango loco este está muy bueno si lo conocéis está buenísimo y ojo que no tiene casi calorías para lo que podría ser esto tiene 40 calorías por cada 100 mililitros es decir son 500 mililitros son total 240 kilocalorías no está mal 200 calorías por un Monster de estos está buenísimo es como droga en lata cocaína líquida bueno tengo un atributo ya tengo unas estadísticas ya de Planeswalker que me hacen inmune a la cafeína yo me puedo beber dos Monsters antes de irme a dormir y dormir como un bebé además no sé qué me pasa cada año me hago más joven más bebé quiero decir más infantil en el sentido de que yo me voy a la cama y duermo 10 o 12 horas y veo a la gente de mi edad que digo que no duermo es que duermo 4 horas al día duermo 6 yo duermo 12 horas y me quedo como He-Man hoy ya miro el reloj digo madre mía qué hora será miro el reloj 12 y cuarto de la mañana y ni siquiera me acosté muy tarde no puede ser no sé qué me pasa bueno vamos a por la siguiente esta sí me suena ¿no? Perilus Research por dos instantáneos robas dos sacrificas un permanente esta carta es muy buena o sea no recuerdo exactamente en qué mazo se juega pero es que esta carta es buenísima en mazos en los que tú quieres sacrificar permanentes por dos es un instantáneo con el cual robas dos solo por eso ya está genial y si además sacrificar un permanente te puede servir ya está ya tienes una sinergia muy buena y una carta de buena de ventaja de cartas no recuerdo en qué mazos se ha jugado esto ya os digo pero vamos me parece muy buena y recuerdo que se ha jugado pero no recuerdo en dónde ¿no? bueno carta buena como digo no recuerdo dónde se ha jugado pero sé que se ha jugado Dreamfeeder Owl por siete asterisco asterisco vuela su fuerza y resistencia son igual al número de permanentes nevados en juego sabéis lo que pasó en este estándar es que no había mazos nevados bueno sí que había un par de mazos nevados porque hay un par de tierras muy buenas nevadas que sí que se jugaron y sí que había algo nevado pero este bicho no recuerdo que se jugase ¿por qué? porque al final como máximo esto era por siete un siete siete bola porque lo que no había eran buenos permanentes nevados que no fuesen las tierras básicas entonces al final este tipo de cartas yo no recuerdo que esto se jugase creo que era malo que no se jugó como digo al final era un siete siete bola gastando siete de mana no es bueno por eso ¿no? puedes pagar dos y poner un contador de hielo sobre un permanente y los permanentes con contadores de hielo son nevados ¿vale? convertía permanentes en nevados pero como os digo no acababa de ser bueno era muy costoso para un siete siete bola que sí que pero los mazos azules precisamente no son precisamente los mazos que más permanentes tienen en mesa ¿no? había permanentes nevados buenos que se jugasen en ese estándar las tierras básicas lógicamente un par de tierras también que eran buenas nevadas que se jugaban que luego no saldrán y había un artefacto nevado que también se jugaba en los mazos nevados que daba maná que por dos entraba girado y daba maná creo recordar del maná que tú eligieses al principio cuando lo jugabas luego nos saldrá y lo comentaremos pero fijaos que permanentes nevados vas a jugar estos no son nevados qué casualidad vas a jugar joder ninguno de estos es nevado este el ronon la serpiente ronon esta pues no o sea que no recuerdo que esto se jugase y no recuerdo que fuese bueno aunque sí que había mazos nevados pero eran distintos rainwind cleomancer por cuatro es un dos tres pagas uno lo giras contrarestar una habilidad activada y esto solamente lo puedes hacer si controlas cuatro o más permanentes nevados otra vez condiciones complicadas para un efecto muy lento para una criatura que por cuatro solo es un dos tres y que tienes que pagar uno y girarla para contrarestar una habilidad activada las habilidades activadas son precisamente mira esta es una habilidad activada se puede contrarestar a sí misma no no se puede porque no podría hacerse objetivo a sí misma porque cuando la intentas activar ni siquiera está esperando pero esto es una habilidad activada las habilidades activadas son aquellas que tienen un coste y luego dos puntos y luego un efecto ¿vale? por ejemplo esto es una habilidad activada coste dos puntos efecto esto es una habilidad activada coste dos puntos efecto ¿vale? esto es lo que se llama una habilidad continua por ejemplo ¿vale? su fuerza y resistencia son iguales al número de permanentes nevados que controlas para buscar una habilidad que no sea disparada y que no sea continua una habilidad que sea no perdón que no sea activada ni continua voy a buscar una habilidad que sea disparada esta las habilidades disparadas siempre dicen una condición cuando esto vaya a un cementerio del juego cuando ocurra algo when something happens cuando algo ocurra es una habilidad disparada por ejemplo mira when damage is dealt cuando el daño es hecho no sé qué tal eso es una habilidad disparada disparada activada ¿vale? para que os enteréis por si alguien no lo sabe pues ya está que me imagino que todo el mundo más o menos lo sabrá pero ¿eh? ya salí por aquí el rune snack la fuga de mana para pobres Rainwind bueno Rainwind Task Mage por 2 es un 1-2 pagas 1 lo giras y tapea o endereza un permanente objetivo habilidad que solamente pues activas si controlas 4 o más permanentes nevados pues otra carta muy mala para construido porque es lenta y además te pide 4 permanentes nevados ella misma no es nevada e incluso en limitado no recuerdo que esta fuese especialmente buena aunque bueno estas cartas en limitado siempre son buenas cualquier cosa que pueda girar o enderezar cosas en limitado se le saca partido pensad que puedes enderezar un buen bloqueador o lo que sea ¿no? alguna tierra bueno no tendría mucho sentido pero podrías hacer lo que quisieras Run on Serpent por 6 es un 5-6 que no puede atacar a menos que el jugador defensor controle tierras nevadas vale entonces para construido no servía porque muy poca gente jugaba tierras nevadas y por 6 solo es un 5-6 y cuando no controlas permanentes tierras nevadas perdón lo tienes que sacrificar era una carta para limitado y ni siquiera era especialmente bueno el limitado porque si el rival no tenía tierras nevadas ni siquiera podía atacar ¿no? y eso ocurría ¿no? Runesnack efectivamente esta carta si se jugó mucho en estándard y actualmente en estándard tenemos una cosa parecida os acordáis tenemos un hechizo que por 2 es un instantáneo contra esta el hechizo objetivo a menos que su controlador pague 2 ahora mismo tenemos en estándard esa carta y se está jugando mucho pues el runesnack también se jugó en su momento más un más otros 2 adicionales por cada otra copia de runesnack en cada cementerio o sea si ya había runesnacks en los cementerios podía ser contra esta por 4 o por 6 o bueno pagando 4 pagando 6 más o lo que sea o por 8 por lo que sea de hecho creo que este runesnack es mejor que la que tenemos actualmente en estándard la que tenemos en estándard actualmente es por 2 paga 2 más y si sacrificas una criatura es paga 4 más en cambio esta es automáticamente en cuanto la partida avance un poquito si yo tengo varios runesnack o el rival tiene varios runesnack va a ser siempre un paga 4 o paga 6 o lo que sea el que se juega ahora en estándard es que no me acuerdo del nombre por eso no he dicho el nombre pero es igual que esto solo que en lugar de ganar 2 adicional por cada copia que haya en el cementerio gana 2 adicional si sacrificas una criatura solamente se puede hacer una vez de que es como máximo paga 4 más son cartas peores que la fuga de mana yo creo la fuga de mana es igual que esto pero es por 2 paga 3 más sin adicionales entonces la fuga de mana yo creo que es mejor pero bueno surging ether ya dejaron de poner ¿verdad esto? la letra A E esta que ponen los anglosajones ya la han dejado de poner es una A y una E separadas solo que las juntan es como no si lo he visto alguna vez en Castilla en Castilla era muy típico en la edad media y se sigue usando bastante poner la letra D con una E dentro lo quiero mostrar para que veáis a que me refiero para que sepáis que no estoy loco voy a sacar aquí el paint para que veáis a que me refiero nosotros en Castilla es muy típico ver la letra D y un palito así esto es D es lo mismo que poner D y E es bastante habitual esta D viene de la edad media pero es muy habitual verla en muchas ciudades de Castilla por los de Castilla en los carteles o lo que sea la D con la E dentro pero realmente es esto realmente bien puesto ¿de acuerdo? bueno pues los anglosajones tienen esta manía de juntar la A y la E en una sola letra pero realmente son dos es Aether ¿vale? Aether bueno por eso bueno por cuatro instantáneo Ripple 4 a esta se jugaba en limitado y es lo que os comentaba antes si juntas muchas copias de estas en tu mazo y era fácil juntar cuatro, cinco, seis copias se iban lanzando nuestras cuatro cartas del top y se lanzaba si salía entre esas cuatro entonces por cuatro de maná devuelves un permanente objetivo a la mano de su propietario ojo permanente que puede ser tierra antiguamente los Bouncers la mayoría de ellos subían tierras hoy en día ya sé que nadie sube tierras a la mano y ya casi casi no se interactúa con tierras pero en aquellos tiempos casi todo interactaba con tierras también bueno pues entonces a lo mejor de cuarto turno podéis hacer Surgineter a tu isla a tu tierra hago Ripple 4 muestro las cuatro cartas del top si sale un Surgineter se lanza gratis pum Surgineter te sube otra tierra uy se enlaza con otro otro pum y le subías las cuatro tierras a la mano por ejemplo y cosas así bueno pues esta carta en limitado era buena era buena de por sí la carta no es mala por cuatro subir cualquier permanente a la mano es decente instantáneo para el limitado pero si habías juntado cuatro o cinco copias de esta empezaba la fiesta de la espuma obviamente para construir es demasiado mala porque en construido había esto mismo Bouncers por uno o por dos de maná mucho más eficientes y en construido en un mazo de 60 cartas no vas a pillar la segunda copia en cambio en un mazo delimitado que son de 40 cartas y a lo mejor llevabas 5 o 6 copias hombre que si pillabas pillabas siempre bueno Survivor of the Unseen por tres es un 2-1 con mantenimiento acumulativo 2 lo giras robas dos cartas y devuelves una carta de tu mano al top del mazo obviamente la habilidad es muy buena pero es que es una criatura que se va a morir sola o sea la juegas siguiente turno ya tienes que pagar dos vale la giras robas dos devuelves una y al siguiente turno tienes que pagar cuatro entonces el coste es tan alto de esta criatura que es mala mala para construir y mala para limitada es una carta que no costes muy altos para una habilidad que está bien la habilidad está muy bien pero no merece la pena tanto coste tanto sacrificio por ella Thermal Flux por un mal azul instantáneo eliges una opción vale el permanente objetivo se convierte en nevado hasta el final del turno o el permanente nevado objetivo deja de ser nevado hasta el final del turno y además robas una carta en el siguiente al comienzo del siguiente turno turno tuyo o del rival el que sea esta carta es que me suena haberla visto jugar no sé por qué y no sé en qué contexto a lo mejor me estoy equivocando hay muchas esto es una carta que se dice de colorear una carta de painter de paint de painting no sé cómo decirlo bueno el caso es que en la historia de Magic siempre ha habido alguna carta que por un mana azul cambia el color de una carta o cambia la referencia a un color esta en concreto no cambia el color vale es cierto pero si cambia si le añade o le quita el super tipo de nevado por cierto nevado es un super tipo os explico Sphinx es un tipo de criatura vale pero criatur bueno es que justo esta no es nevada un ejemplo de criatura nevada vale snow creature vale el subtipo de esta criatura es pájaro esto es un subtipo y snow nevado es un super tipo vale está por encima no sabéis es un poco complicado explicar quizás muy abstracto el concepto pero no importa mucho esta carta yo creo que la he llegado a ver jugar en algún tipo de mazo extraño que le sacaba sinergia de alguna manera no me parece mala del todo para limitado y se le puede sacar alguna sinergia en construido lo de dar o quitar la temática nevada a un permanente y además robas carta ni siquiera sales perdiendo carta vale vexin sphinx esta carta se llegó a jugar a ver es que lo digo por 3 es un 4-4 vuela ojo esto es una criatura vale por 3 es un 4-4 vuela mantenimiento acumulativo descartar una carta es un mantenimiento muy costoso primer turno que lo pagues te descartas una luego tienes que descartar dos luego tres y el turno que no puedas pagar se muere tienes que sacrificarla vale pues cuando va a un cementerio desde el juego es decir cuando muere antiguamente por cierto es que muchas cosas de magic las han cambiado esta frase cuando la vexin sphinx es puesta en un cementerio desde el juego hoy en día ya no la habéis escrito así hoy en día se dice cuando muere when it dies cuando ella muere cuando vexin sphinx dies ya está dicen eso cuando muere ya se da por hecho que es que va desde el juego al cementerio eso es morir en magic muchas palabras las han resumido las han simplificado para bien yo creo además robas una carta por cada contador sobre ella esta carta se ha jugado es que me suena muchísimo que se haya jugado imaginando un mazo de sinergia con cementerio vale un mazo que tú quieres descartarte cartas bueno pues por 3 de mana tienes un 4-4 bola que es muy consistente y encima te ayuda a ir tirando cositas al cementerio que pueden ser útiles en cementerio y luego aún así cuando esto muera aún así robas cartas por cada contador que tuviese algo de juego tuvo que ver en estándar no me suena en estándar no recuerdo que esto se jugase en limitado se puede jugar en limitado es jugable no es que sea muy buena pero es jugable valdubian fallen por 4 es un 3-5 mantenimiento acumulativo 1 esta me recuerdo que se jugaba mucho en limitado que era muy buena en limitado por 4 es un 3-5 y mantenimiento acumulativo 1 cuando pagas su mantenimiento acumulativo gana más 1 o más 0 hasta el final del turno por cada mana negro o rojo que hayas pagado en dicho mantenimiento acumulativo o sea el primer turno gana más 1 el segundo turno gana más 2 el tercer turno gana más 3 es un mantenimiento acumulativo pero por solo 4 de mana tienes un 3-5 4-5 5-5 6-5 esta carta se jugaba en limitado era buena para construido obviamente es demasiado lenta y demasiado flojita pero está bien para limitado kill to the bone por 4 instantáneo destruye la criatura no nevada objetivo se jugaba en limitado en construido ojo en construido se jugaba esto me quiere sonar haber llegado a haber visto esto jugarlo en construido no yo creo que no creo que lo estoy confundiendo con otra carta pensad que hoy en día se juega a estas cartas diréis como que se juega a esta carta parecidas a esta por 4 instantáneo exilia ahí está la diferencia exilia criatura o planeswalker objetivo pensad una cosa también que en este año no existían los planeswalkers todavía siquiera ni las míticas ni los planeswalkers ni nada el limitado esta carta es buena aunque haya muchas criaturas nevadas sigue siendo buena y en construido hoy en día jugamos algo parecido pero exilia y también exilia planeswalkers las que solemos jugar así que nada no era buena no era buena jugablilla en limitado en limitado pensad que hay muchas permanentes nevados no es tan buena si si claro gana hasta el final del turno pero cada turno que esto de aquí gana hasta el final del turno más 1 más 0 pero claro como es cada turno el que tienes que pagar el mantenimiento acumulativo el primer turno que pagues es más 1 el siguiente turno que pagues es más 2 tienes que pagar 2 vamos o sea y la carta es negra se entiende que voy a pagar mana negro en el mantenimiento a eso me refería chilling shade por 3 es un 1-1 vuela y puedes pagar mana nevado para que crezca carta demasiado flojita para construido porque hay que pagar mucho mana para hacer algo de daño pero en limitado es una win condition clarísima en limitado cualquier cosa voladora que puede pegar de 3 de 4 de 5 de 6 muy fácilmente gana partidas Deathmark esta carta es buenísima se sigue jugando a día de hoy en los banquillos en Modern y en Legacy me imagino que también se seguirá jugando no sé por qué no juego a Legacy pero seguro que si me dices no, sí, sí esto en Legacy sigue teniendo vida dice por un mana negro conjuro destruye la criatura verde o blanca objetiva os lo voy a resumir de otra manera destruye el termogoy objetivo por un mana es más o menos eso esta carta se sigue jugando a día de banquillos se jugó en su estándar se juega hasta el día de hoy han pasado 17 años desde la salida de esta carta y sigue habiendo juego en varios formatos y mazos o sea que es una carta muy muy buena en su momento ya marcó mucho Disciple of y obviamente en limitado de base no la puedes llevar porque si el rival no juega verde ni blanco eso sí esta carta no es para llevarla de base es para llevarla de banquillo Disciple of Tebesat por 4 es un 3-1 lo giras y le da menos uno menos uno en una criatura hasta el final del turno esta habilidad es malísima o sea pagar 4 para poner un 3-1 en mesa que da menos uno menos uno a otra criatura hombre a ver en limitado puede matar criaturas que aguantan uno las mata y luego también puedes pagar 6 y girarlo para darle menos y sacrificarlo para darle menos 6 menos 6 a otra criatura hasta el final del turno para construido es malísima lentísima malísima en todos los sentidos muy pequeña habilidad lenta pero en limitado no es mala del todo en limitado es decente en limitado no vamos a jugar limitado de call de snap nunca más pero quizás el que yo hable de si me parece buena o mala una carta en limitado de estas os da un os da una idea de si otras cartas que puedan salir en el futuro son buenas o malas esta es buena mata criaturas pequeñas hace que las fases de combate jueguen más a tu favor porque el rival nunca sabe cuándo vas a dar mensura o mensura a una criatura suya entonces los ataques y los bloqueos te va a venir siempre bien y si el rival juega una criatura muy peligrosa pues mira aunque sea por mucho maná quizás la puedas llegar a matar con esto entonces una carta muy buena muy versátil Feast of Flesh por un mana negro hace X daños a la que trae objetivo y tú ganas X vidas donde X es 1 más el número de cartas llamadas Feast of Flesh en todos los cementerios o sea vamos por 1 hace un daño y ganas una vida pero si hay más Feast of Flesh en los cementerios pues ganas pues es más el caso es que esta carta mira que a mí no me parece mala del todo pero no la he visto jugar nunca en limitado si puede ser buena si tienes 3 o 4 copias de esto Fiesta de la Espuma y en construido no la he visto jugar nunca no me parece mala quizás contra algún metajuego de criaturas pequeñas que aguantan uno para matar Delver of Secrets y cosas así pues tampoco están mal uy que susto pensaba que hayamos terminado no no es que ahora vienen las siguientes 60 Garzas Assassin por 3 es 1-2-2 que lo puedes sacrificar para destruir una criatura no negra objetivo y lo puedes recuperar de tu cementerio pagando la mitad de tus vidas redondeando hacia arriba vale muy bien es decir cómo funciona el recover que lo hemos visto antes cuando una criatura tuya muere puedes pagar este coste y este coste es bastante alto pagar la mitad de tus vidas para devolver el Garzas Assassin a tu mano si no lo haces ya es exilia para siempre del cementerio bueno esta carta no es mala del todo yo creo que la he llegado a ver jugar en construido obviamente contra o sea de banquillo contra algún mazo muy específico y muy concreto y en limitado tampoco me parece mala del todo ya sé que pagar la mitad de las vidas es mucho pero no es lo que tiene el color negro que a veces tiene cartas buenas que exigen pagar muchas vidas Grim Harvest por dos instantáneo devuelve a la criatura objetivo de tu cementerio a tu mano típica carta delimitado mala a mí no me gustan mucho estas cartas en construido está mejor o sea en construido está peor todavía en construido no tiene sentido y la puedes recuperar igual que lo de antes por tres de mana del cementerio es instantáneo eso sí que juega a su favor y no está mal del todo estas cartas a veces merecen la pena si tienes un mazo muy bueno con algunas criaturas muy buenas dices me meto Grim Harvest para recuperármelas o si tienes algún tipo de sinergias de cementerio bueno puedes meter Grim Harvest pero en general para cualquier mazo este tipo de cartas no me llaman mucho la atención el Garza se jugó en aquel estándar yo es que no lo recuerdo mucho en aquel estándar que se jugase y jugué mucho aquel estándar pero sí me suena si me quiere sonar que se jugó en estándar lo que pasa es que no recuerdo exactamente el contexto había una Monoblack una Monoblack una Suicide Black o algo así de pagar vidas mononegras sí puede ser en aquel estándar bueno Grissel Greener por 5 un 3-3 siempre que una criatura es puesta en un cementerio desde el juego gana más 2-2 hasta el final del turno muy mala para construido como veis en esta colección el 95% de las cartas son malas para construido y el otro 50% que queda de las de las que podrían ser buenas para limitado también son malas para limitado eso sí algunas algunas de las poquitas buenas de construido están súper rotas antes de continuar diciendo que esto es malo para construido y regular para limitado vamos a recapitular que cartas rotas hemos visto aquí para construido hemos visto por ejemplo el Jotun Grund carta súper dominante en sus años Martyr of Sands carta que ha dado muchísimo juego en muchos mazos voy a hablar solamente de las que más destacan de las que más cartas que se siguen viendo a día de hoy el Counterbalance carta mega rotísima el Commandeur también carta rotísima o sea hay pocas cartas que viesen juego el Runesnack vio mucho juego en su estándar pero desde luego no es una buena carta realmente lo que pasa es que en estándar cartas poco poderosas que encajan en el metajuego o en el formato pues se ven mucho pero no significa que la carta sea buena por eso voy a destacar son otras que son buenas Deathmark una carta que se sigue jugando a día de hoy en muchos banquillos es decir se salvan 3 o 4 cartas buenas buenas pero muy buenas realmente y todo demás es que es casi para tirar a la basura bueno la última carta de esta página que ahora hay que seguir Godless Goal por 3 es un 2-2 pagas 1 sacrificas una criatura cualquiera o sea ella misma o cualquier otra criatura y ganas 2 vidas no es especialmente bueno salvo que busques un mazo de combo de ganar vidas infinitas y yo que sé no sé pero en general no es una carta buena ni en construido ni en limitado le vamos a por las siguientes 60 cartas uy muy lento creo va con Stronggal Scourge por 3 es un 3-3 zombie caballero legendaria rara bueno dice que cuando lo juegas desde un cementerio ah no espera puedes jugar a Hakon desde el cementerio pero no desde cualquier otro sitio vale tiene que estar en el cementerio para poder jugarlo mientras está en juego puedes jugar caballeros desde tu cementerio cuando Hakon va a un cementerio desde el juego pierdes 2 vidas es que estaba dándole vueltas en aquel en estos años no era tan fácil poner cartas en los cementerios como hoy en día hoy en día hay muchísimas formas de descartarte cartas y poner esto en el cementerio y poder jugarlo entonces yo lo que recuerdo de este Hakon no recuerdo que se jugase en estándar pero recuerdo gente intentándolo y recuerdo la gente con los Hakon en la mano diciendo no puedo jugarlo eso sí que lo recuerdo en construido e inlimitado vale entonces en aquellos tiempos no era tan fácil descartarte o tirar cartas es que hoy en día siempre hay cartas en todos los formatos en todas las colecciones que dicen descarta 3 o muele 3 cartas de tu mazo cosas así muy fácilmente en aquellos tiempos no y no recuerdo que el Hakon este la carta está muy divertida ojo y sacan esto hoy en día hoy en día esto está roto hoy en día en Payoneer o en Modem con esto pueden hacer burradas totalmente de todas maneras por 3 es un 3-3 o sea es que tampoco es la gran cosa lo puedes jugar desde el cementerio la gracia es que esté en el cementerio la gracia es que esté en juego para poder jugar caballero de tu cementerio es que al final tampoco es tan buena es graciosa pero tampoco es tan buena tirarla al cementerio en aquel momento era difícil y aún estando en el cementerio tampoco gana bastantísimo Herald of Lestrack por 7 por 7 de maná 1, 2, 4 vuela empieza muy mal no recuerdo esta carta siquiera no debe ser nada bueno mantenimiento acumulativo ganas el control de una tierra que tú no controles ojo le robas las tierras al rival eso sí mantenimiento acumulativo le robas 1 luego le robas 2 luego le robas 3 y si un turno no le puedes robar las que sean 4 por ejemplo porque no tiene ni siquiera ya 4 tierras esto se muere vale dice que gana más 1, más 1 por cada tierra que controles y no te pertenez vale o sea por cada tierra que le hayas robado al rival gana más 1, más 1 y cuando deja el juego cada jugador gana el control de cada tierra de la cual es propietario vale o sea cuando esto se muere al final el otro jugador recupera todas las tierras o sea que es es muy gracioso no me acordaba de esta carta pero tiene un texto súper chulo lo que pasa es que es malísima pagar 7 para un 2, 4 y para que en el octavo turno le quites una tierra y esto gane más 1, más 1 y sea un 3, 5 y luego le quitas 2 o sea es que es carísima es carísima no recuerdo no recordaba esta carta pero tiene mucho texto también pero es muy malo bueno Crobican Rod por 3 instantáneo destruye una criatura con fuerza 2 o menos y se puede recuperar por otros 3 el problema en aquellos años había algún removal parecido a este y vieron algo de juego este de aquí recuerdo en particular que algo de juego llegó a haber y que tiene alguna forma alguna habilidad extra y este la tiene recuperar 3 del cementero que ya hemos comentado antes varias veces no me parece mala del todo es algo jugable yo creo que va a depender del metajuego al que se enfrentase es que si recuerdo recuerdo haberla visto en limitado y recuerdo haberla visto en estándar pero esta carta es circunstancial depende del formato si es un formato lleno de criaturas de fuerza pequeña esta carta está genial está bien pero si es un formato de criaturas de fuerza grande pues no puedes jugar esto Robican Scoundrel por 2-1-2-1 Vainilla sin habilidades hoy en día esto ya no se ve nunca echad un ojillo a las últimas 10 colecciones de Magic las últimas 10 ¿cuántas de ellas tienen una criatura vainilla? es decir sin una sola habilidad de texto en su caja ninguna es rarísimo ya no se ven antiguamente había muchísimas había montones en todas las colecciones pero es una cosa que ha ido desapareciendo con los años porque quieren que todas las cartas tengan algo tengan un incentivo un plus o lo que sea es que ya han sacado de estas por 2-1-2-1 sin habilidades lo han sacado 50 veces de hecho hoy en día la que sacan casi todos los años por 2-1-2-1 vínculo vital por ejemplo para el limitado esta carta ni en limitado es buena es lo que decía antes en estas colecciones había cartas malas para todo es malísima es que no vale para nada por 2-1-2-1 ¿dónde vas con esto? a ningún lado si te sacan por 1-1-2-1 y tampoco lo juegas ni en limitado hoy en día juegas por 1-1-2-1 sin habilidades o sea hoy en día te sacan el león de la sabana que por 1 es un 2-1 sin habilidades que en su momento durante 10 años durante los primeros 10 años de la historia de Magic era la mejor criatura de Magic hoy en día no se jugaría ni en limitado pues esto es lo mismo pero por 2 manas vale el mártir negro no me acuerdo de lo que hacía mártir of bones por 1 es un 1-1 pagas 1 muestras X cartas negras de la mano lo sacrificas y exilias hasta X cartas de un mismo cementerio del juego que tú eliges no es tan malo vale es una carta no recuerdo haberla visto jugar nunca ni de base ni de banquillo en ningún mazo pero no me parece mala como carta de banquillo contra cementerios sabéis lo que pasa que es que la que funciona bien es la blanca por lo que os comentaba antes así que bueno una carta que no me parece mala parece que tiene su utilidad para algún banquillo contra cementerios pero que no recuerdo haberla visto jugar nunca Phobian Phantasm por 3 es un 3-3 vuela Fear Fear ¿cómo se traducía Fear al español? miedo no asustar no me acuerdo el caso es que el Fear era una habilidad muy típica antiguamente que ya no sale nunca en Magic y es que solo puede ser bloqueada por criaturas negras o artefacto intimidar inspirar temor inspirar temor me suena que era me suena inspirar temor intimidar no me acuerdo pero inspirar temor sí mirad que nombre más feo claro es que la otra opción era dar miedo bueno pues Fear ya no la sacan nunca el caso es que solo puede ser bloqueada por criaturas negras o artefacto y bueno por 3-1-3-3 vuela no está mal con mantenimiento acumulativo un mana negro para construido es un poquillo floja por 3-1-3-3 vuela con mantenimiento acumulativo y el limitado tampoco era la gran cosa pero bueno daba partidas cualquier bicho volador cualquier bicho con evasión si podías pagar el mantenimiento 3 o 4 veces iba a ganar la partida el solo es muy difícil de bloquear además esta criatura por el volar Pyrexian Etchings esta carta se ha jugado espérate es que el dibujo el dibujo recuerda mucho a otros dibujos quizás me estoy equivocando por 3 encantamiento mantenimiento acumulativo un mana negro al final de tu turno robas una robas cartas robas una carta por cada age counter o sea por cada contador de mantenimiento acumulativo en Pyrexian Etchings es decir el primer turno cuando lo juegas no robas nada el segundo turno pagas el primer mantenimiento acumulativo de un mana y al final del turno robas una carta para empezar lo que estoy viendo esta carta es que empezar a robar con ella es lentísima y luego dice cuando va a un cementerio desde el juego pierde 2 vidas por cada contador la carta es malísima es malísima porque es lentísima para robar cartas te va a salir por un montón de mana el empezar a robar cartas en serio y además al final se va a morir y vas a perder la partida porque vas a perder 2 vidas por cada contador así que la carta es malísima es injugable salvo que ahora me digáis que esto tiene algún combo extraño o algún truco Rhyme Transfusion por 2 encantar criatura gana más 2 más 1 y por un mana nevado no puede ser bloqueada excepto por criaturas nevadas es un encantamiento para construido no sirve para limitado está bien vale para limitado porque le da algún tipo de evasión a tu criatura y un poquito más de fuerza y resistencia bueno Rainbound Dead por un mana negro 1-1-1 que se regenera típica carta se regenera por un mana nevado típica carta que la construido es demasiado floja salvo que estéis ahora mismo en agosto de 1993 en cuyo caso esta carta sería muy buena pero al poco tiempo estas cartas dejaron de ser buenas y a día de hoy es una carta que en limitado incluso me parecería bastante pobre para limitado pero bueno se puede llegar a jugar en limitado se entendería que alguien la jugase en limitado porque bueno regenerar ah por cierto regenerar muchos no sabéis lo que es porque regenerar es una habilidad que llevan 4 o 5 años sin reeditar en estándar la han desterrado de estándar con muchas otras como por ejemplo sin ir más lejos Fiar la de inspirar temor la han desterrado ya no sale en estándar regenerar tampoco porque creen que es demasiado porque es demasiado complicada yo creo que es por eso ¿no? o sea creen que somos que somos un poco inútiles así como este señor bueno el caso es que bueno os digo regenerar significa si una criatura fuese a ser destruida ya sea por algo de directo que diga destruye la criatura lo que sea o recibe daño letal pagando este maná pagando maná de regeneración digamos a ver voy a explicar bien ¿vale? porque la habilidad la cambiaron hace unos años la habilidad dice lo siguiente cuando tú pagas el coste de regenerar de una criatura o cuando una criatura tiene la habilidad de regenerarse tiene un escudo de regeneración se dice así tal cual escudo de regeneración ¿qué significa ese escudo de regeneración? significa que si fuese a ser destruida o por daño letal esa criatura no se destruye se evita esa destrucción se gira y sale del combate si es que estaba en combate por tanto no hace ni recibe daño del combate esa es la traducción de reglas oficial actual de la habilidad de regenerar de hecho que narices si pinchamos en la carta quizás lo pone ¿no? ¿no está aquí explicado? ¿sabéis por qué no está explicado? porque estoy usando esta página y esta página no lo explica si estuviese usando la que suelo usar habitualmente si lo explicarían bueno da igual Soul Spike esta es otra de las 5 cartas del ciclo una por cada color que se pueden jugar gratis y esta carta diréis uy que mala es pues esta carta ha generado combos que ganaban prácticamente incluso en el primer turno de hecho hay un combo ¿habéis visto mi vídeo de combos de turno 0? en el turno 0 de la partida es decir antes de que empiece la partida puedes ganar gracias a Soul Spike buscad mi vídeo en Youtube de mazos de combo de turno 0 ¿vale? por ahí lo buscáis lo ponéis turno combo turno 0 Magi Block TK y tengo un vídeo dedicado a mazos de combo dedicado específicamente a esto bueno el caso es que puedes exiliar de tu mano dos cartas negras en lugar de pagar su coste por tanto la carta es gratis así que hace cuatro daños y gana cuatro vidas hace una vida de cuatro bueno esta carta no es que estuviese rotísima pero sí que ha visto algún combo extraño o algún uso bizarro ¿no? luego llegaremos a la buena ¿no? Strong Gal Crusader por dos es un 2-1 caballero típico protección contra blanco que gana volar pagando uno negro y pagando dos negros gana más uno más cero hasta final del turno no vio juego en construido pero esto era una era un homenaje a los caballeros de Ice Age originales que eran muy parecidos a estos solo que el primer mana negro era para dar dañar primero si no recuerdo mal Sargent Demensia por dos conjuro el jugador objetivo descarta una carta y tiene Ripple 4 ya lo hemos comentado antes estas cartas esta carta no es buena en construido no era especialmente buena en limitado pero si te juntabas un mazo de cuatro o cinco o seis copias de estas en limitado y era factible lo he visto hacer he visto hacer primer turno bueno primer turno no segundo turno esta carta y decir anda mira muestro cuatro cartas del top ha salido otra anda ha salido otra anda ha salido otra descártate la mano por favor en el segundo turno lo he visto hacer si la Force of Will original la Fuerza de Bruntad era de Alianzas efectivamente que era del bloque de Ice Age y Cold Snap cuando salió diez años después era del bloque de Ice Age entonces dijeron vale sin Alianzas había una carta que se podía jugar gratis descartando cartas exiliando cartas de la mano vamos a sacar en esta colección también cartas con esa misma mecánica igual que la Force of Will por eso lo hicieron realmente era una especie de homenaje a Alianzas estas cartas y la blanca no era muy buena pero se jugó la negra no era muy buena pero vio juego que son las dos que hemos visto hasta ahora la azul la azul sí que ha visto bastante juego que la hemos visto antes y queda la mejor de todas que luego lo comentaremos las dos mejores las dos más rotas que son la roja y la verde que luego las veremos cuando salgan vale Treasure Horn Sky Knight por 7 es un 5-3 vuela mucho mana para un 5-3 vuela que si fueras a recibir no que se previene todo el daño que fuera a recibir por criaturas con dañar primero pero por qué o sea este bicho por algún extraño motivo decidieron en el diseño dicen no vamos a hacer que este bicho sea inmune al daño de criaturas que tengan dañar primero por decir la cosa más random que se les ocurrió en ese momento es malísima es muy mala para construir para limitado coste altísimo habilidad inútil nada malísima pero me hace mucha gracia no recuerdo esta carta me hace mucha gracia que parece que lo han hecho como al azar han tirado ahí un dado y han dicho venga va en un dado vamos a poner un dado de 20 vamos a poner todas las habilidades de mágica rollar dañar primero volar venga va pues esta tiene protección contra dañar primero no es protección pero ya me entendéis Voidmau por 6 es un 4-5 arrolla muy caro para ser una rara muy caro para las estadísticas que tiene dice si otra criatura por ir al cementerio desde el juego es decir si fuera a morir la exilias en su lugar las criaturas ya no van a los cementerios cuando mueren sino que se exilian cuando está esto en mesa y puedes poner una carta exiliada del juego por Voidmau que es lo que estamos diciendo antes en su cementerio para que esto gane más 2 más 2 hasta el final del turno vale es una criatura que se podía hacer muy grande obviamente el limitado este monstruo este monstruo el limitado puede ganar partidas lógicamente porque gana más 2 más 2 por cada criatura exiliada que devuelves al cementerio pero para construir era muy lento por 6 un 4-5 cuando además se han construido el formato en el que menos criaturas mueren porque no hay tanta interacción entre criaturas mediataques bloqueos constantes como suele haber limitado si la roja está rotísima pero la verde también la verde también ha dado quebraderas de cabeza bueno luego hablaremos de ello sobre este ciclo de 5 cartas una de cada color zombie musher bueno zombie musher por 4 es un 2-3 que cruza tierras nevadas land walk lo de land walk esto es una habilidad también que se ha perdido mucho con el paso de los años había una por cada tierra básica bueno por cada muchas cosas hay land walk mountain walk el caso es que cruzar montañas cruzar islas cruzar llanuras quiere decir que una criatura que tiene cruzar islas por ejemplo no puede ser bloqueada si el defensor tiene islas pues en este caso es tierras nevadas si el jugador defensor tiene tierras nevadas esto es imbloqueable y me acuerdo que esta carta en limitado era imbloqueable porque en limitado todos los mazos llevaban alguna tierra nevada o casi todos de hecho había un ciclo de tierras nevadas creo de doble color en cold snap así que todos los mazos llevaban dos colores o tres y todos los mazos llevaban alguna tierra nevada y este bicho era imbloqueable no pega mucho afortunadamente pero por cuatro un dos tres imbloqueable que se regeneraba por un maná nevado era muy buena esta carta en limitado para construirlo es malísima porque es lentísima valdubian rage por x y rojo la criatura objetivo instantáneo cuidado gana más x más 0 hasta el final del turno y robas una carta al comienzo del siguiente turno no era buena ni para construido ni para limitado yo creo que este tipo de cartas que pagó cinco para darle más cuatro más cero y al siguiente turno robó una carta no era buena valdubian warlord por cuatro tres dos no llama mucho el dibujo me parece flipante esto tendría que ser magic este es el estilo de dibujo que debería ser magic un estilo de dibujo adulto y bueno quizás es que diréis que siempre que soy un viejo que soy un un boomer porque recuerda mucho al estilo de los cómics antiguos o sea me gusta muchísimo este dibujo bueno el caso es que por cuatro es un tres dos lo giras y quit y saca del ataque bueno remove tarion blocking no remueve del combate una criatura bloqueadora las criaturas joe vale ni lo voy a leer paso la carta es malísima por cuatro es un tres dos que lo giras y tiene una habilidad de bloqueos y no sé qué por tanto para construido vale un cero y para limitado no recuerdo que se juega sin igual y sepan los libros es que os lo juro es que veo que va a ser un quebrador de cabeza leerla y entenderla las criaturas que ha bloqueado no me da el cerebro para entenderlo paso de ella es malísima braid of fire por dos encantamiento mantenimiento acumulativo añades un mana rojo a tu mana a tu este de mana a tu mana pool a tu reserva de mana vale os explico una cosa y no estoy muy seguro de esto alguien en el chat que me diga estamos en el año 2005 en 2005 había quemadura de mana todavía ¿verdad? sí sí había quemadura de mana entonces os explico una cosa el problema es que el mana que te sobraba al final de una fase del turno se quemaba y eso de que se quemase era daño por ejemplo si yo tengo 4 de mana gasto 4 de mana o sea saco 4 mana de mis tierras y no los uso me hacían 4 daños entonces braid of fire esta carta como tiene mantenimiento acumulativo ganas un mana rojo se ha comienzo ganas al principio de tu mantenimiento ¿cuándo se pagaba el mantenimiento acumulativo? ¿no había quemadura de mana en cold snap? sí sí que había quemadura de mana porque me acuerdo perder una partida en disensión y no había salido disensión ¿no? o sí había salido disensión ¿ya no había quemadura de mana? no estoy muy seguro de esto vale montblack nos resume esta carta cambia el bloqueador de una criatura bloqueada a una que no haya sido bloqueada a tu elección vale muchas gracias vale entonces vale esto el mantenimiento acumulativo se pagaba antes de robar vale por tanto estamos hablando del mantenimiento este mana solamente lo puedes gastar en el mantenimiento claro por eso se llama mantenimiento acumulativo no me hagáis caso a veces me pregunto cómo he llegado hasta aquí en la vida y no me he atropellado un autobús por la calle por no por como como Little Nicky dice como dice en un momento dice bueno acabo de aprender una lección cuando veas un montón de metal con luces con faros acercarse a ti apártate pues eso mismo no sé cómo me he atropellado un autobús hasta este momento bueno el caso es que este mana rojo ¿no había quemadura de mana en el 2005? pues bueno porque hubo un momento en el que no había quemadura de mana y el mana no se vaciaba entre fases no eso no ha existido nunca o sea el mana siempre se ha vaciado ah no bueno había siempre ha habido alguna carta que hacía que el mana no se vaciase entre fases por ejemplo había una carta de azote de azote pero no estaba en estándar no coincidió que hacía eso una carta verde por 4 un encantamiento que hacía que el mana lo podía acumular de fases y turnos y todo bueno no estoy muy seguro esta carta yo no recuerdo haberla visto jugar nunca y ya os digo que yo en estos momentos de hecho en estos años yo jugaba mucho estaba muy puesto y esta carta no la vi jugar nunca en estándar ni en limitado ni en nada bueno vamos a pasar a la siguiente que al final me he quedado muy bloqueado con estas dos cartas para nada crioclas en esta carta sí que se ha jugado muchísimo se sigue jugando a día de hoy de banquillo por 3 conjuro destruye una llanura o una isla y le hace 3 puntos en el controlador precisamente el azul y el blanco suelen ser colores de control y hacerle daño directo además de romper una tierra es algo muy muy dañino para ellos y esta carta pues desde el primer día se jugó muchísimo en su estándar se ha jugado muchísimo en modern sigue jugando a día de hoy hay mazos que la juegan incluso incluso de base en legacy si no me equivoco quizás me estoy columpiando aquí con esto pero seguro que de banquillo se sigue jugando eso garantiza una carta buenísima el crioclasen Ertengu por 3 1-2-2 arrollar mantenimiento acumulativo rojo o verde y gana más 1-1-1 por cada vez que hayas pagado el mantenimiento acumulativo o sea es el primer turno 1-2-2 al siguiente turno es un 3-3 arrolla luego un 4-4 arrolla obviamente es una carta lenta para que en construido sea buena porque en construido hay criaturas que por 3 son un 4-4 déjate de tonterías de mantenimientos acumulativos y de esperar tiempo pero en limitado era una bomba porque en limitado aunque pagases el maná 3, 4 o 5 veces que era factible tenías un monstruo que arrolla y ya se moriría algún día claro efectivamente no bueno lo que os decía es que no no recuerdo el tema de la quemadura de maná si estaba efectivo en este año o no disensiones anterior voy a buscarlo voy a buscar el año en el que se quitó la quemadura de maná el caso es que este tipo de cartas durante muchos años fueron muy malas porque el maná que te sobraba se quemaba y te hacía el daño entonces busco call de snap ah mira justo call de snap salió justo a continuación de disension y recuerdo en la presentación de disension que me morí en una partida por quemadura de maná y salió dos meses después voy a buscar cuando quitaron la quemadura de maná manaburn manaburn rule a ver cuando la quitaron quemadura de maná vale como os comentaba estoy aquí haciendo investigación call de snap aquí lo podéis ver fue lanzada el 8 de julio del 2006 y disension el 22 de abril 2006 os ruego en la presentación de disension morí por quemadura de maná en una partida si no me equivoco a lo mejor me estoy recordando mal pero vamos aquí a la wikipedia bueno a la fandom de magic y manaburn la quemadura de maná el maná sobrante se quitó me parece a mi que en 2009 hasta el 2009 estuvo la quemadura de maná disponible vale vale si 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 que había quemadura de maná por tanto lo que estábamos comentando lo que estaba yo comentando antes esta carta es muy mala porque primero el maná solamente lo puedes gastar durante tu mantenimiento es decir para activar habilidades o para lanzar instantáneos y además el maná que te sobrase se quemaba y te hacía el daño ya está así que tenía yo razón en esto bueno bueno vamos a ello continuemos donde estábamos estábamos aquí beauty of the horde all for the horde por 7 conjuro ah esta es la roja puedes exiliar dos cartas es que a lo mejor estaba yo confundiendo el ciclo este de cartas bueno puedes exiliar dos cartas rojas en lugar de pagar su coste enderezas todas las criaturas y ganas un turno extra no ganas una fase de combate extra adicional si esta carta tampoco es que estuviese súper rota pero si que se jugó y si que ha dado muchas partidas así victorias básicamente gratis te exilias dos cartas rojas de la mano juegas esto y ganas una fase de combate adicional es una especie de final fortune o bueno lo que sea como lo queréis llamar no es una final fortune pero bueno estas cartas ha habido muchas en la historia de magic y algunas veces han llegado a haber juego la gracia de estas es que se podía jugar gratis entonces eso era útil goblin furrier por 2 es un 2-2 previenes todo el daño que el goblin furrier fuera a hacer a criaturas nevadas o sea no es suficiente malo por 2-1-2-2 sino que además no hace daño a criaturas nevadas genial o sea maravilloso en una expansión llena de criaturas nevadas por tanto esta carta es malísima en construido porque no hace nada porque por 2-1-2-2 sin habilidades y en limitado que era todo criaturas nevadas o muchas de ellas como esta de aquí por ejemplo no les hacía daño genial maravillosa criatura no era suficientemente malo o sea podrían haber hecho por 2-1-2-2 que no recibiese daño de criaturas nevadas y dices es una carta interesante jugable en limitado no no al revés que sea mala o peor todavía goblin rainrunner por 3 es un 2-2 lo giras la criatura objetivo no puede bloquear este turno y además el pagando un mana gana prisa por 4-1-2-2-2 prisa no es una gran cosa la verdad es una carta para limitado para limitado está bien tiene dos buenas habilidades para limitado pero para construir es demasiado lento y escaso en cuanto a estadísticas greater stone spirit por 6 es un 4-4 que no puede ser bloqueado por criaturas voladoras lo cual es curioso no le pueden bloquear las criaturas voladoras a este pero por 6 solo es un 4-4 pagas 3 y hasta el final del turno la criatura objetivo que puede ser o cualquier otra gana más 0-2 o puedes pagar y gana por un mana rojo la opción de pagar todas las veces que quieras más 1-0 hasta el final del turno esta carta en limitado no es mala del todo porque aunque sea un poquito pequeño por 6-1-4-4 es difícil de bloquear o al menos más difícil de lo habitual y tiene una habilidad que puede ser un finisher más 0-2 primero para que aguante mucho y luego más 1-0 para que selle partidas está bien pero es mala para construir o sea es una de las primeras criaturas de la historia de Magic por 6 de mana un 4-4-4 es malísimo y sus habilidades no son útiles en construido normalmente Icefall por 4 conjuro destruye artefacto o tierra y además se puede recuperar por 2 manás rojos es un saqueo el saqueo hacía exactamente lo mismo pero lo hacía por 3 de mana el saqueo ha visto muchísimo juego durante muchísimos años en muchos formatos pero resulta que cuando pagas 4 por esto ya no es tan gracioso como un saqueo yo no he visto nunca jugar esta carta es cierto que tiene el recover que se puede llegar a recuperar desde el cementerio cuando muere una criatura pagando 2 rojos pero eso no ha hecho que esta carta se haya jugado así que no es muy buena Carplusan Minotaur por 4 es un 3-3 mantenimiento acumulativo tirar una moneda uy este no me acordaba yo de esta cosa primer mantenimiento tiras una moneda segundo mantenimiento tiras dos monedas tercer mantenimiento tiras tres monedas y así sucesivamente madre mía que locura ¿no? siempre que ganes la tirada de moneda ¿vale? porque se tira la moneda del aire y se dice cara o cruz o lo que sea hace un daño a la criatura objetivo o jugador pues no está mal si ganas pero si pierdes hace un daño a la criatura o jugador de la elección de un oponente no me acordaba de esta carta obviamente es malísima porque por 4 es un 3-3 con una habilidad aleatoria que te puede favorecer o perjudicar y así no es como se ganan partidas de Magic con cartas que tú no controlas ¿no? que las controla el azar completamente y ni siquiera es buena todavía si fuese muy buena para ti si fuese por 4 un 6-6 dices venga va me arriesgo con esto pero es por 4 un 3-3 Carplusan Wolverine por 1 es un 1-1 que cuando has bloqueado puedes hacer que haga un daño a criatura o jugador esta carta ay no recuerdo que se llegase a jugar en estándar pero hemos visto cosas no mucho peores que se hayan no mucho mejores si se han jugado pero en limitado es bonecilla ¿vale? en limitado es un problema para ser bloqueada esta criatura ¿no? en limitado es decente y en construido no pasa el corte yo creo que no pasa el corte Laning Serpent este sí que la he visto jugar sí que recuerdo haberla visto jugar por X y rojo es un 2-1 arrolla prisa ¿vale? tienes por un mana rojo tienes un 2-1 arrolla prisa y luego adicionalmente si pagas X ¿gana más 1-0? no, no X es más 1-0 contadores o sea si pagas 4 entra con 4 contadores más 1-0 al final del turno la sacrificas es una especie de mini bola de rayos por un mana rojo hace 2 garantizados luego se muere pero puedes pagar 6 de mana y por 6 de mana pegaría 7 y luego se moriría es peor que una bola de rayos mucho peor pero sí recuerdo haberla visto jugar porque en aquel estándar había una mona roja agresiva y jugaba esta serpiente porque no es tan mala por 1 hace 2 por 2 hace 3 por 3 hace 4 ya me entendéis ¿no? y así sucesivamente es curioso es curioso porque hace muchos años que no se ven contadores más 1-0 decidme la última vez que se imprimió una carta que hiciese referencia a un contador más 1-0 más 0-1 más 2-2 antes lo sabía había cartas con contadores raros contador 0-0-1 y o que sea cosas así antes había pero hace ya muchos años que solo salen contadores más 1-1 o menos 1-1 y ya está pero que sepáis que en Magic en la historia de Magic ha habido contadores muy raros de todo tipo es curioso bueno no es mala del todo ya digo que si recuerdo haberla visto jugar en alguna Mongo Red ultra agresiva es inevitable que esas cartas se jueguen Lightning Storm esta carta es buena y de hecho es la carta con la que gana uno de los mejores mazos de combo de la historia de Magic es el mazo de Adnausean y el mazo de Adnausean de Modern ganaba con esta carta de hecho la tendré yo por ahí guardada porque tengo una Adnausean de Modern entera me costó 100 euros hace unos años ¿100 euros solo? sí la compré muy bien me compré una Adnausean entera luego prohibieron el mono el mono que lo exilia así de Mana y ya ha perdido mucho pero creo que se sigue jugando ¿no? la Adnausean de Modern ¿alguien que juega en Modern? bueno el caso es que tengo ahí una Adnausean de Modern entera lo que pasa es que la tengo con los cuatro monos y ya no sirve claro pues esta carta se usaba para ganar partidas ¿vale? entonces es una carta que no es buena per se ¿vale? por sí misma no la vas a jugar en una mono roja agresiva en una mono roja de control o en mazos con rojo normales no la vas a jugar pero ya digo que al menos ha tenido un uso en mazos de combo y sí que ha llegado a ganar partidas y a ser clave en ese mazo para ganar la partida Lobisa Cold Ice por 5 es un 3-3 que dice que los bárbaros los guerreros y los berserkers ganan más 2-2 y además tienen prisa es una pena que ella misma no tenga ninguno de esos tipos de criatura porque por 5 un 3-3 es muy caro para una habilidad que es buena pero precisamente en estos años no había muchos bárbaros guerreros o berserkers hoy en día en estándar en los últimos años en los últimos estándar sí que ha habido unos cuantos bárbaros guerreros y berserkers buenos y esta Lobisa Cold Ice podría haber llegado a ver juego por cierto me gusta mucho este dibujo lo que os comentaba antes este dibujo estilo cómic clásico ochentero que recuerda mucho por cierto además a estilo de Homelands o de Alianzas o de Ice Age muchísimo vaya pedazo de dibujo o sea por favor Brian Snowdey por favor dibujad así las colecciones de Magic no como ahora que de verdad que parecen parecen animes de baja categoría además hoy en día se nota un montón que todos los dibujos en Magic o la mayoría de ellos tienen una base digital que queda muy artificial muy antinatural y esto le da una esencia y un estilo menudo pedazo de dibujo como me gusta este es de verdad de los mejores dibujos de la colección bueno pero digo la carta es mala porque es muy cara para un 3-3 aunque su habilidad sea buena Magmatic Core por 4 encantamiento mantenimiento acumulativo 1 al final del turno hace X puntos daños divididos como tú quieras como tú elijas entre cualquier número de criaturas objetivo donde X es el número de contadores sobre él o sea el primer turno cuando lo juegas no hace nada al segundo turno hace un daño y has tenido que pagar un mana más es decir has pagado 5 de mana en 2 turnos para hacer un daño ya os habéis hecho una idea de la calidad de la carta es malísima es lentísima no hace nada el primer turno el segundo turno solamente hace un daño no vale para nada Martyr of Ashes este Martyr al igual que el Blanco ha visto juego aunque el Blanco ha visto muchísimo más juego el Rojo también ha visto bastante juego sobre todo en su estándar este el Rojo es más de estándar bueno pues el Martyr of Ashes por 1 es un 1-1 pagas 2 revelas X cartas rojas de tu mano lo sacrificas y hace X puntos daño a cada criatura que no tenga a volar entonces básicamente es una criatura que te servía para barrer mesas con 3 o 4 cartas rojas en mano ya matabas todas las criaturas de resistencia 3 o 4 entonces bueno esta carta sí que la he visto jugar y que sí que fue jugada sobre todo en su estándar como digo la mejor Martyr de todo este ciclo hay una en cada color en esta colección la mejor Martyr es la Blanca que incluso a día de hoy se sigue jugando en los mazos de ganar vidas de Modern o de Legacy pero esta en su momento en estándar pues vio juego lógicamente porque era un removal masivo Orang Yeti por 4 es un 3-3 pagando 3 la criatura nevada objetivo gana dañar primero hasta el final de turno ella misma es nevada así que pagando 3 gana dañar primero muy escasa para jugarse en construido e incluso flojita para limitado muy flojita pues Litium nos propone en el chat que si me animo a que saquemos una colección propia del canal si si hay muchos simuladores muchas formas de crear colecciones lo he pensado muchas veces pero nunca he encontrado las ganas o la motivación o la forma de hacerlo bien porque como se hace eso como organizamos a un equipo de gente para que creemos una colección de Magic de hecho yo lo que os diría más que crear una colección de Magic sería más interesante crear un nuevo juego de cartas e intentar lanzarlo eso si me molaría mucho más un juego nuevo físico presencial y usar una página de estas de crowdfunding para lanzarlo eso si sería divertido eso si me lo he pensado y eso si que estaría porque al fin y al cabo buscad poned en Google buscad en Google colecciones de Magic creadas o cartas creadas por la comunidad y vais a encontrar miles de millones de cartas creadas y colecciones enteras incluso pero de un juego nuevo de cartas mola más yo creo la idea pero bueno no me quiero meter en eso ahora lo llevo pensando mucho tiempo y algún día quizás lo haga Orkish Blood Painter por 3 es un 2-1 lo giras lo sacrificas y hace un daño a criatura al jugador muy pero que muy flojo para construido e incluso diría que para limitado tienes que sacrificarlo para hacer un daño Ramescale Dragon por 7 es un 5-5 vuela puedes pagar 3 para girar la criatura objetivo y poner un contador de hielo sobre ella las criaturas con contador de hielo no se enderezan durante el paso de enderezar de sus controladores básicamente esto lo que hace es cargarse una criatura porque por 3 le pones el contador de hielo y esas criaturas ya no se enderezarán más claro el problema es que si están enderezadas pueden atacar una vez pero luego ya no se enderezarán el problema de esta carta es que es mala porque cuesta 7 y solo es un 5-5 vuela su habilidad cuesta otros 3 y como os digo hay criaturas que ni siquiera se giran a atacar porque tienen vigilancia o hay criaturas que se pueden enderezar o hay criaturas que están enderezadas y aún así te pueden atacar luego ya no se enderezarán más pero es muy costoso muy costoso para una carta con habilidades decentes que lógicamente esta carta en limitado es una bomba aunque sea muy cara un 5-5 vuela en limitado es una bomba y su habilidad es una bomba para limitado también bueno pues llegamos a otra de las cartas rotísimas de esta colección quien lo iba a decir y y que está prohibida en Modern el rito de la llama lo llegaron a prohibir ¿verdad? Raid of Flame creo que está prohibido en Modern no sé si en Legacy también está prohibido bueno por un mana rojo da 2 es un conjuro por un mana rojo da 2 mana rojos y luego además añades un mana rojo adicional por cada otro rito de la llama en tu cementerio o sea por un mana rojo da 2 seguro pero puede dar 3 o incluso 4 lo que decía antes las cartas que se pueden jugar gratis y esta la juega gratis porque cuesta 1 pero te da 2 es como si fuese gratis todas las cartas que son gratis en Magic pueden generar problemas para mazos de combo o mazos que puedan ganar muy pronto en el primero o segundo o tercer turno de la partida y ha habido muchos muchos mazos de combo que han abusado de este tipo de cartas para montar sus combos muy pronto y no dejar jugar al rival básicamente Scread esta carta yo la empecé a jugar en un mazo Big Red que creé yo y lo creé yo y os puedo demostrar que lo creé yo porque si lo busco por ahí es antes de que cualquier otra persona jugase Big Red en Modern está por ahí hay una página que se llama Pure MTGO ¿sigue existiendo Pure MTGO? una página web un clásico de las páginas de Magic en Internet Pure MTGO que está dedicada exclusivamente a Magic Online y hay por ahí un artículo que escribieron sobre un mazo mío si un día lo busco hace un montón de años sobre un mazo Big Red que creé yo antes de que nadie hiciese Mazos Big Red lo creé yo os lo garantizo os lo juro os lo prometo y antes de que nadie usase Scread yo ya usaba las montañas nevadas y Scread de mi mazo y llevaba Coz fue no sé en qué añosería pero vamos ya digo no es que lo crease yo o alimentase yo seguro que había algún otro friki loco que ya jugaba Scread con montañas nevadas o lo que sea pero esta carta a día de hoy se juega mucho y es muy buena pero durante muchos años estuvo olvidada en el ostracismo totalmente el Scread es muy buena hace por un mana rojo instantáneo que hace tanto daño a una criatura objetivo como permanentes nevados controles entonces en un mazo de tierras nevadas con que tengas 3 o 4 tierras esto ya hace por un mana rojo 3 o 4 es decir por un mana rojo es la única forma de que un mazo rojo pueda matar por ejemplo Tarmogoyfs o criaturas así que se escapan un poco de las manos pues ya os digo que hace muchísimos años hace muchísimos años yo ya antes de que nadie jugase Scread o Big Red o lo que sea yo ya tenía un listado Big Red y además que en esa página que os he mostrado está por ahí el artículo si me pongo seguramente lo encuentro pero no es el momento de ponerme a buscarlo dale ¿cómo buscamos? ¿qué podría escribir? ¿qué texto podría escribir? para localizar ese mazo y en qué año fue que no me acuerdo voy a poner Coz Scread Pure MTGO y es algo muy antiguo pues ya digo por lo menos pues de cuando salió el Coz en qué año salió el Coz el primer Coz rojo muy muy antiguo no lo voy a encontrar en la vida pero bueno si me pongo lo encuentro porque lo he visto alguna vez está en esa página y esta página tiene todo el archivo guardado ah bueno puedo buscar mi propio nombre no sé qué nombre usaba yo en la cuenta de Magic Online cuando jugaba en aquellas ligas voy a poner es que me haría mucha ilusión que lo mostrase para que veáis es que no estoy un loco va a ser imposible un día me pongo lo busco y seguramente hasta lo encuentre y os lo mostraré a ver lo que os comentaba también antes que no es el momento de ponerme a hacer esto en medio del análisis este pero bueno es que no recuerdo qué nombre tenía varias cuentas en Magic Online y no sé con qué cuenta pude haberlo hecho bueno ya luego lo voy a buscar bueno vamos a continuar Stalking Yeti como digo esta carta es muy buena y con el paso de los años ha encontrado mazos definitivamente Stalking Yeti por 4 es un 3-3 el limitado era muy bueno porque cuando entraba en juego hacía daño igual a su fuerza a otra criatura del oponente y esa criatura del oponente devolvía su daño al Stalking Yeti el caso es que podía matar criaturas pequeñas fácilmente sobreviviendo él era lo que hoy en día llamamos luchar todo este texto de aquí es lo que hoy en día llamamos luchar el Stalking Yeti lucha contra otra criatura cuando entra en juego pero además podías pagar 3 para devolvértelo a tu mano vale esta habilidad la puedes jugar únicamente si controlas solamente la puedes jugar a velocidad de conjuro entonces podías jugarlo matar a una criatura pequeña y luego pagando 3 devolvértelo a la mano y volver a jugarlo Sargent Flame por 2 instantáneo que hace 2 daños supongo que hoy en día en lugar de poner jugador o criatura pone cualquier objetivo no ponían cualquier objetivo porque bueno solamente había objetivos posibles criaturas y jugadores no existían siquiera los Planeswalkers hoy en día seguramente este texto esté cambiado el caso es que tiene Ripple 4 entonces esta carta en limitado era una bomba en construido la ha llegado a ver jugar vale pero en construido no destaco no destaco esta habilidad de Ripple que ya hemos comentado tantas veces Termopod por 5 es un 4-3 que pagando un mana nevado gana prisas o sea está genial porque por 6 de mana tienes un 4-3 prisas es malísima y puedes sacrificar una criatura puedes sacrificar criaturas para añadir mana rojo carta mala para construido porque es muy costosa para lo que hace en limitado tampoco es muy buena porque solamente aguantaba 3 y en casi cualquier bloque te la podían matar y su habilidad de sacrificar criaturas para añadir mana rojo nunca he visto que haya sido relevante vale otra carta rota el Alosaurus Rider que ha dado problemas en Modern con combos recientemente de hecho no hace mucho que por 7 se puede jugar gratis esta es la carta verde del ciclo de cartas que se podían jugar gratis y no era un instantáneo como las otras o un conjuro sino que era una criatura por 7 puedes exiliar dos cartas verdes la puedes jugar gratis sin pagar su coste de mana exilando dos cartas verdes de tu mano y su fuerza y resistencia son igual al número de tierras que controlas pues esta carta también ha llegado a estar muy rota en ciertos mazos de tierras otra carta que cierra el ciclo todas las cartas de este ciclo fueron bastante buenas Arctic Nishova por 6 es un 6-6 arroya pues mira a lo mejor para construido no es bueno pero para limitado ya un 6-6 arroya por 6 ya es bueno mantenimiento acumulativo verde o blanco eso es malo que haya que pagar mana para mantenerlo con vida acumulativamente pero dice que cuando va al cementerio desde el juego ganas dos vidas por cada contador sobre ella pues eso una carta decente para limitado un buen pino que te puede dar algunas vidas pero en construido obviamente es demasiado lenta para que en construido sea buena y me acuerdo de estos de los de los Aurox estos los Uros que dije yo antes Aurox Heard por 6 es un 4-4 arroya parece es poca cosa vale por 6 es un 4-4 arroya no es malo del todo pero es poca cosa pero lo importante es que dice que cuando entran en juego podías buscarte en el mazo otra copia y ponértela en mano vale de modo que si tenías 3 o 4 copias en tu mazo eran 3 o 4 cartas gratis un 4-4 arroya por 6 no es mucha cosa pero luego cuando al segundo turno te juegan otro y al siguiente turno te juegan otro al final era súper agobiante era una criatura muy buena para limitado para construir desde demasiado lenta obviamente pagar 6 por un 4-4 además cuando atacaban ganaban más 1-0 por cada otro auroch atacante había más aurochs en esta colección entonces al final este bicho era un bastante bueno podía pegar de 5 o de 6 fácilmente Boreal Centaur por 2 es un 2-2 que pagando un mana nevado gana más 1-1 habilidad que solamente puedes pagar una vez por turno para el construido es floja por 2-1-2-2 aunque fuese por 2 un 3-3 plano yo creo que a día de hoy ya ni se jugaría en construido pero en limitado da bastante guerra porque en limitado por 2 tienes un 3-3 en limitado se nota mucho esto puedes pagar el mana o no pagarlo en función de si te atacan o sea si te bloquean o no te bloquean el caso es que mucha gente no te va a querer bloquear pues simplemente por miedo vale Boreal Druid esta es otra de las cartas buenas de la colección y diréis como esta es buena si esta es buena porque es un elfo de Janowar es un elfo una criatura que por un mana da mana y eso no se ve de hecho hace muchos años en Magic revisad las colecciones de los últimos 4, 5, 6, 7 años no el último elfo de Janowar ¿cuándo fue? de M19 puede ser? los últimos 3 años y no va a volver a ocurrir tiene pinta de que no van a volver a sacar cartas como elfo de Janowar cartas que por un mana dan un mana esta por un mana verde es un 1-1 que daba un mana incoloro pero tiene una ventaja este mana incoloro ya sé que no es verde es incoloro es genérico no es incoloro mejor dicho este mana es incoloro tiene una ventaja y es que es nevado porque el mana que generan los permanentes nevados es mana nevado y esta criatura es nevada entonces esta criatura es muy buena primero porque es un elfo de Janowar básicamente y segundo porque además el mana que genera es nevado no es que la carta esté rota ni mucho menos antiguamente había muchas criaturas de un mana que daban mana pero a día de hoy por ejemplo sería muy raro hoy en día casi no se ve nunca la última vez que tuvimos en estándar algo parecido fue hace 3 años el elfo de Janowar hace ya mucho que no lo vemos en estándar y ya y es muy raro ya no salen no salen criaturas aparte de ese elfo de Janowar de M19 decí en la anterior la anterior criatura de coste 1 que dice mana ya no salen no da nevado dice MoonBlack si da mana nevado porque es una criatura nevada y los permanentes nevados que generan mana dan mana nevado ah bueno lo pondría ¿verdad? dices que pondría aquí el símbolo de nevado pero no era una excepción no sé si era un error o una excepción de reglas o algo por el estilo pero si el permanente es nevado el mana que genera es nevado aunque aquí no ponga no ponga el símbolo de mana nevado se puede buscar no sé si estará aquí en las fax vamos a ver si lo pone esta página que estoy utilizando hoy no tiene las fax y el hecho de que no tenga las fax es una caca porque no podemos ver consultas que se haya hecho sobre esta carta bueno da igual te digo yo que es así vamos porque la he jugado mucho además Brodin Saurian por 4 es un 4-4 al final de cada turno cada jugador gana el control de todas las permanentes que no sean tokens que de los cuales sea propietarios esta de Brodin Saurian creo que se llegó a jugar de banquillo porque había algún mazo que podía robarte criaturas había alguna carta que podía robar criaturas o algún permanente o algo y con esto pues lo recuperabas entonces no es una carta buenísima pero es buena en un estándard en el cual te pueden robar tus propias criaturas o permanentes o lo que sea Bull Aurox por 2 es un 2-1 que arrolla que al atacar gana más 1-0 hasta el final del turno por cada otro Auroc atacante pues había mazo de Aurox de hecho sin ir más lejos aquí tenemos Aurox Heard que os he dicho que era muy bueno de las mejores cartas del limitado obviamente es un 0 en construido al igual que esto es un 0 en construido pero en ese limitado el mazo de Aurox era uno de los mazos fuertes era por 2-1-2-1 arrolla si se va a morir en el bloqueo pero es fácil que pegue 3 o 4 se va a llevar por delante tu criatura y además te va a hacer daño Freyalis Freyalis es Radiance por 2 encantamiento mantenimiento acumulativo 2 mantenimiento acumulativo muy caro los permanentes nevados no se enderezan durante el paso de enderezar de sus controladores wow no me acordaba de que esta carta existía esta carta es brutal contra mazos nevados obviamente pero claro tiene mantenimiento acumulativo 2 entonces al final se te va a morir o sea no vas a poder pagar el mantenimiento acumulativo muchas veces 2-3 veces cuánto vas a poder pagar primero pagas 2 luego hay que pagar 4 luego hay que pagar 6 eso es claro el efecto es brutal contra permanentes nevados pero va a durar muy poco tiempo nada por eso ni recordaba esta carta no es buena el mantenimiento acumulativo la mata Frostweb Spider por 3 es un 1-3 típica araña las típicas arañas pueden bloquear criaturas voladoras siempre aunque ellas no vuelen tienen lo que hoy en día como hoy en día no pone esto aún no existía la palabra clave la palabra clave alcance hoy en día pone alcance y alcance significa que una criatura puede bloquear criaturas voladoras como si tuviesen la habilidad de volar bueno y siempre que bloquea una criatura voladora le pones un contador más 1 más 1 ¿cómo? al final del turno vale le pones un contador más 1 más 1 al final del turno es que me extrañaba que pusiese le pones un contador más 1 más 1 hasta el final del turno bueno pues una criatura muy buena contra voladoras no recuerdo que esta carta se jugase ni siquiera de banquillo pero en algunos metajuegos lo hemos llegado a ver estas arañas en metajuegos que estaban llenos de criaturas voladoras hemos visto arañas jugarse de banquillo en estándard no es ninguna locura pero bueno es una carta mala para estándard y mediocre incluso diría para construir para limitado hibernation's end esta carta sí que recuerdo que se ha jugado a ver qué hacía por 5 encantamiento mantenimiento acumulativo 1 siempre que pagas el mantenimiento acumulativo de esta carta puedes buscar en tu mazo una criatura con un coste igual al coste del mantenimiento acumulativo que has pagado y ponerla en juego ¿cómo? ¿era así de bruta? había un mazo es que no recuerdo que en estándard hubiese un mazo de fin de la hibernación o hibernation's end pero me parece buenísima o sea el primer turno te busca una criatura de coste 1 y te la pone gratis en juego pero tu toreas en el mazo segundo turno pagas 2 y te buscan una de coste 2 y te la pone en el juego el problema de esta carta es que tiene coste 5 hasta el turno 5 digamos hasta que tengas 5 manás no vas a jugarla y poder empezar a poner en marcha todo este asunto y luego el mantenimiento acumulativo pues tiene sus costes claro te va a hipotecar el maná pero me parece muy buena esta carta no se ha jugado en algún mazo yo no recuerdo que se jugase en aquel estándard desde luego pero es buenísima me parece una chulada de carta vale Into the North esta carta si que se ha jugado muchísimo se jugó mucho en su estándard no se si incluso a día de hoy se sigue jugando y es por 2 manás conjuro buscas en tu mazo una tierra nevada y la pone en juego girada por 2 de maná de hecho os diría que hoy en día hace ya muchos años que no tenemos hechizos de rampeo mana ramp de coste 2 que te buscan tierra y te la ponen en juego ya no los sacan son de coste 3 los que te sacan porque eran demasiado buenos sobre todo en estándard en estándard el mazo que jugaba este tipo de cartas era como ir un turno por delante de tu mazo cuando tú tenías 3 él ya tenía 4 de maná y esto aunque buscase tierra nevada que más me da la tierra que busque el caso es que te buscan la tierra y las tierras dan maná si son nevadas pues mira mejor a lo mejor las puedes utilizar esta carta se jugó mucho en su estándard y yo creo que se ha jugado incluso en Modern algún mazo le ha llegado a jugar lo que sea como aceleración de maná como hechizo de rampeo Car plus Sun Strider por 4 es un 3-4 que no puede ser objetivo de hechizos azules o de hechizos negros demasiado flojo para construido por 4 solamente un 3-4 aunque tiene una buena habilidad él no puede ser objetivo que más te da si solo es un 3-4 para construido se pide más normalmente pensad que en este estándard estaba el Tarmogoyf o si no estaba en este estándard estaba en el siguiente estándard el Tarmogoyf que por 2 de maná era un 4-5 o un 5-6 una locura en cambio el limitado pues no estaba mal por 4 un 3-4 no es mucho pero que podía fastidiar bastante a algún mazo azul-negro azul o negro el Mártir Verde no me acuerdo que hacía Mártir of Spores por un mana verde en 1-1 pagando 1 mostrando X cartas verdes de tu mano y sacrificándolo le daba más X más X a la criatura objetiva hasta el final del turno no recuerdo que se haya jugado nunca pero no me parece tan malo el problema del color verde es que tiende a vaciarse la mano muy rápido sobre todo en un mazo de este estilo es un mazo de una Stompy un mazo para tus criaturas para que peguen mucho entonces seguro que me decís sí, sí un mazo de Stompy y jugaba Mártir of Spores no me sorprendería no me parece malo del todo pero sinceramente no recuerdo que se haya jugado nunca no me parece malo del todo Mystic Melting por 4 ojo instantáneo destruye artefacto o encantamiento es un naturalizar por 4 pero robas una carta al comienzo del siguiente turno es un poco es un poco caro para que esto se juegue en estándar de hecho yo diría que seguramente en aquel estándar o en Modern hay algún otro hechizo como este que hace lo mismo pero por 3 y que robas al instante que no tienes que esperar un turno para robar y que no se juegan quiere decir así que bueno es una carta que tiene algo de utilidad de banquillo pero desde luego de base no merece la pena y no robas al momento de lanzarlo sino al comienzo del siguiente turno llegamos a la Oran Viper esta carta sí que se jugó muchísimo en estándar y dominó muchísimo en estándar por 3 es un sencillo 1-3 nevado pero que cuando hazaño de combate a una criatura destruye a esa criatura al final del combate es como es toque mortal vamos básicamente es que aún no existía la palabra clave toque mortal Death Touch que tenemos hoy en día como podéis ver Magic ha evolucionado mucho en esta colección lo estamos viendo Magic ha evolucionado mucho incluso recientemente esta colección salió en 2006 se diseñó en 2004 2005 seguramente y fue lanzada en 2006 y tiene muchas mecánicas que hoy en día tienen un nombre propio bueno el caso es que esta carta lo que toca lo mata y además cuando hace daño a un jugador robas una carta entonces era un problemón porque además en esta época acababan de nacer los equipos y había equipos que las potenciaban y decías madre mía la víbora esta que me tiene loquísimo te mataban los bloqueadores y pasaba ya sé que solo pegaba uno y solo aguantaba tres pero eran otros tiempos eran otras Magic eran otras Magic y esta carta sí que se jugó Pan Glacial Burn esta carta también se juega ¿no? en algún mazo de combo por 7 es un 9-5 arroya ah vale mientras estás buscando en tu mazo es decir si por ejemplo yo lanzo una carta por ejemplo esta yo lanzo Into the North ¿vale? que dice busca en tu mazo ¿de acuerdo? pues a continuación dice si estás buscando en tu mazo puedes jugar la Glacial Burn desde tu mazo ¿por qué pienso que esta carta se ha podido jugar en algún mazo de combo? es que ahora mismo no recuerdo en qué mazo de combo es pero sí es el caso es que hay que pagar 7 ¿vale? o sea hay que pagar 7 de maná pero había alguna sinergia extraña que te permitía jugarla gratis o algo por el estilo no recuerdo exactamente a lo mejor me estoy columpiando y esta carta nunca se ha jugado ¿alguien se acuerda si esta carta se ha jugado? la Pangla y me estoy confundiendo me suena que había algún mazo que cuando buscaba podía jugar la Pangla hacia el Burn esta o a lo mejor me lo estoy inventando y lo estoy confundiendo con otra carta que hacía algo parecido en cualquier caso tiene una mecánica súper única a priori la carta es mala pagar 7 por un 9-5 arrolla no vale para nada lo único la ventaja que la puedes jugar directamente desde tu mazo cuando busques en tu mazo Resize por 2 más 3 más 3 instantáneo con Recubri 2 carta para construido que pasa sin pena ni gloria nunca la he visto jugar en construido pero que en limitado es un buen truco de combate en limitado cualquier truco de por 2 dar más 3 más 3 hace cosas en limitado hace cositas Reimhorn Aurochs más Aurochs que bueno son Uros por 5 es un 3-3 que arrolla que cuando ataca gana más 1-0 por cada otro Auroc atacante pues como todos los Aurochs todos los Aurochs como estáis viendo ganan más 1-0 por cada otro Auroc que esté atacando y como todos arrollan pues son criaturas que son peligrosas y puedes pagar 3 para que la que tu objetivo bloquee si puedes encima le vas a decir mira ese 1-1 que tienes ahí o ese 2-2 me va a bloquear porque lo digo yo esta carta es buena para el limitado lógicamente para el mazo de Aurochs en particular pero en construido es malísima lógicamente por 5-1-3-3 y quién va a ser el valiente que se haga un mazo de Aurochs en construido lógicamente lógicamente por 5 es un 5-6 protección contra nevado o sea protección es una palabra que últimamente tampoco se ve en Magic y protección significa no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de eso no bueno el daño recibido por lo que sea porque hay protección contra nevado contra rojo contra azul contra verde contra lo que sea el daño recibido se reduce a cero es una prevención de daño no puede ser bloqueado por además criaturas de ese color y yo creo que con eso lo he resumido bastante bien eso es lo que significa protección contra algo creo que no me he dejado ninguna de las propiedades ¿no? de la protección sí, está bien bueno por 5 es un 5-6 protección contra nevado con mantenimiento acumulativo 1 para construido no sirve para nada por 5 es un 5-6 pero en limitado es un buen pino aunque tengas que pagar el mantenimiento acumulativo es tan grande por poco maná y con una buena protección ojo en este limitado que había muchos nevados mira los Aurochs son nevados los puedes bloquear sin morirte y luego ellos no te pueden bloquear a ti bueno Shape of Wittigo por 6 Aura cuando entra en juego le pones 6 contadores a la criatura encantada 6 contadores más 1-1 que no lo he dicho al comienzo del mantenimiento pones un contador más 1-1 en la criatura encantada si atacó o bloqueó desde tu anterior mantenimiento y si no le quitas un contador más 1-1 o sea es un más 6-6 que puede aumentar o puede reducirse por 6 un más 6-6 un Aura es una caca es una basura de carta y esto es lo que pasa siempre con las auras si en respuesta te matan el bicho o te lo suben a la mano has perdido el bicho y has perdido además el Shape of Wittigo este es muy malo las auras son malas en general tienen que ser muy buenas y darte de robar cartas preferiblemente de alguna manera darte algún tipo de ventaja de cartas porque es muy probable que pierdas dos cartas en el proceso veamos a la recta final de la colección Sheltering Ancient por 2 es un 5-5 arroya madre mía mantenimiento acumulativo ponle un contador más uno más uno a una criatura del oponente vale esta carta es muy buena no me acordaba de esta carta esta carta es que a ver os voy a decir una cosa no recuerdo que esta carta se jugase en estándar pero es muy buena sobre todo contra determinados emparejamientos si el rival no tiene no tiene criaturas tú tienes por 2 un 5-5 arroya que no hace nada ah vale espérate es que si no puedes poner el contador más uno más uno sobre una criatura del rival esto se muere vale ya por eso es malísima vale claro es que no puedes pagar el mantenimiento acumulativo es decir si no puedes poner ese primer contador más uno más uno sobre una criatura que controla un oponente se muere el Sheltering Ancient porque no puedes pagar el mantenimiento acumulativo claro entonces contra control no sirve para nada y contra otras criaturas tampoco es que sea la bomba porque las vas haciendo cada vez más grandes y cada vez más primer turno es más uno más uno pero es que el segundo turno son dos contadores más uno más uno y luego son tres contadores más uno más uno y luego cuatro contadores más uno más uno no recuerdo que se jugase nada 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 ni en limitado ni en construido no la recuerdo para nada y bueno debe de ser un poco por esas razones que os he dicho Simian Brawler por cuatro es un 3-3 puedes descartarte una carta para darle más uno más uno una carta de tierra mejor dicho para darle más uno más uno hasta el final de turno carta muy mala para construido porque por cuatro solamente es un 3-3 y tienes que descartarte tierras para que haga algo que a veces es útil pero precisamente las tierras no suelen ser lo mejor para descartarse salvo que hablemos de Life from the Loan nunca la he visto jugarse en construido y en limitado bueno no está mal del todo porque siempre tienes por cuatro algo que potencialmente puede ser un 4-4 como muchos es de relleno una carta relleno para limitado la carta mola mucho el dibujo o sea por cierto el dibujo del sheltering ancient me parece flipante y la carta te hace pensar dices quiero jugarla no sé cómo hacer que esto sea bueno pero quiero jugarla sound the call por tres conjuro pones un token 1-1 de lobo en juego con gana más uno más uno por cada carta llamada sound the call en cada cementerio o sea por tres pones un 1-1 y la segunda vez que lo juegas pones dos 1-1 es malísima sound the call es malísima y como el rival tampoco la va a jugar porque es malísima esto nunca es una locura steam speeder por 5 es un 1-5 que puede bloquear como si tuviera la habilidad de volar es decir lo que hoy en día llamamos alcance y por un mana rojo gana más uno más otro hasta el final del turno es una carta malísima para construido porque por 5 un 1-5 es una caca e incluso para limitado pues no es la bomba porque es mucho mana para un 1-5 que puedes hinchar además solo con mana rojo y ella es verde lo mismo no llevas ni rojo en tu mazo sergeant might por 3 encantar criatura más 2 más 2 y tiene ripple 4 esta carta es mala por lo que os decía antes es un aura y el aura siempre te expones a que te maten la criatura o te la suben a la mano y has perdido las dos cartas el encantamiento y la criatura sin embargo para construido es un 0 absoluto pero recuerdo haberla visto jugar en limitado alguien que se había drafteado 6 o 7 copias de sergeant might y en el tercer turno hacía toma pum sergeant might y le metía un más 8 más 8 a su criatura y te mataba en dos golpes claro las cosas pasaban pues eso el sergeant might es mala para construido creo que en limitado solo sería decente si llevas múltiples copias de esta carta para poder atracar al rival pero en general tampoco es que sea una excelente carta para el limitado blizzard specter por 4 es un 2-3 vuela que cuando hace año de combate a un jugador eliges una de dos opciones ese jugador devuelve un permanente que controla a su mano o ese jugador descarta una carta es buenecita esta carta pero no se jugó en construido quizás por el metajuego por lo que había en ese formato de estándar no llegó a haber juego obviamente no pasa el corte para modern y en limitado era una bomba en limitado por 4 un 2-3 vuela no es la gran cosa pero bueno al menos vuela pero su habilidad sí que es buena para limitado bastante molesta ralentiza al rival o se le hace descartarse cartas o lo que sea deep fire elemental por 6 es un 4-4 escaso para construido con una habilidad costosa xx y 1 destruye artefacto objetivo o la criatura o criatura con un coste de mar convertido de x vale esto es un mox monkey gigante no sé si lo conocéis pero había un mono que por un mana rojo era un 1-1 y que tenía exactamente esta misma habilidad pero solo para artefactos ¿qué es lo que pasa? que se jugaba al principio de los tiempos de magic contra moxes y black lotus y soul rings y cosas de ese estilo los moxes cuestan 0 por tanto el mox monkey no recuerdo como se llama realmente ¿cómo se llama el mox monkey? el mono ese que rompía artefactos lo llamaban mox monkey porque se comía los moxes porque por un mana como el mox cuesta 0 era 0-0 y 1 por un mana se rompió mox entonces el rival tenía sus 3 o 4 moxes en mesa y por 3 o 4 mana este había roto 3 o 4 moxes y el soul ring costaba 1 así que por 3 de mana te rompían el soul ring por ejemplo pues el mox monkey lo jugaban todos los mazos en aquellos tiempos y se seguirá jugando ¿no? el mox monkey el mox monkey se seguirá jugando a día de hoy en vintage si alguien sigue jugando vintage pues el mox monkey se ha jugado para romperle al rival los moxes y los artefactos que pueda tener y este es mejor porque no solamente rompe artefactos sino que también rompe criaturas pero el problema de esta carta es que es carísima de jugar sus estadísticas son pequeñas para su coste no había artefactos de coste 0 o de coste 1 o de coste 2 en estándar que se jugasen por tanto no rompía nada y sí es cierto sí podía llegar a romper criaturas pero las criaturas que tú quieres romper normalmente son de coste 3 4 ¿no? las peligrosas y costan una cantidad de mana absurda en construidos un 0 esta carta y en limitado ni siquiera recuerdo que fuese relevante o sea ni siquiera recuerdo haber visto Deep Fire realmente al decir o te rompo tu criatura no lo recuerdo bueno Diamond Fairy por 5 es un 3-3 vuela pagando 2 las criaturas nevadas que controlas ganan más 1 más 1 hasta el final del turno todas las nevadas es una carta muy floja para construido volvemos a lo de siempre en construido tú necesitas que una carta de coste 5 no sea pequeña no puede ser un 3-3 vuela y si lo es tiene que tener una buena habilidad nada más entrar en juego o una buenísima habilidad después ¿no? y no es el caso en ningún sentido de esta carta Garzazol Plague Queen esto era antes de que existiesen los Plainswalkers solamente os digo porque esto vuela a Plainswalker y no existían los Plainswalkers vamos a ver por 7 es un 5-5 vuela a prisa ojo el dibujo es seguramente uno de los dibujos más feos de la historia de Magic o sea bueno por 7 es un 5-5 vuela a prisa ojo vuela a prisa por 7 es muy cara pero es un 5-5 vuela a prisa que siempre que una criatura recibe daño de esta carta y va al cementerio le pones un más uno más una a Garzazol como el vampiro de Sengir por ejemplo y cuando haces el combate a un jugador puedes robar una carta dentro de lo que había visto cosas peores para construido no es buena porque es muy cara para un 5-5 vuela a prisa pensad que hoy en día por 5 de mana estamos en estándar jugando 5-5 vuela a prisa o 4-4 vuela a prisa con una habilidad buenísima como el dragón del puente dorado el año pasado pero en estándar hace muy poco teníamos un dragón que era por 5 un 5-5 vuela a prisa con una habilidad buena además entonces esto está muy lejos de ser jugable en estándar sus habilidades están bien en limitado en una bomba como llevases estos tres colores en limitado y tuvieses una Garza azul puede ganar la partida ella sola pero facilísimamente ¿no? el mana ha convertido por cierto que hoy en día ya le han cambiado el nombre hoy en día en lugar de llamar al coste de mana convertido al coste de una carta lo llaman valor de mana y el valor de mana o coste de mana convertido que es lo mismo es la suma de todos los costes esto es 7 de todos los costes que aparecen en la esquina superior derecha de las cartas ¿vale? esto tiene un coste de mana convertido de 7 es un coste de mana convertido de 5 coste de mana convertido de 5 de 3 el coste total la suma de los costes digamos que hoy en día lo cambiaron el nombre de mana convertido se llama valor de mana simplificación como hemos visto en este vídeo muchísimas simplificaciones Juniper Order Ranger por 5 es un 2-4 que siempre que otra criatura entra en juego bajo tu control le pones un contador más uno más uno a esa criatura y otro contador más uno más uno al Juniper Order Ranger esta carta en construido es muy mala porque es muy lenta pagar 5 por un 2-4 pero en limitado estaba rotísima porque era infrecuente entonces los mazos verde-blancos eran muy fuertes gracias a esta carta era una infrecuente era muy fácil que un mazo tuviese una o incluso dos copias del Juniper Order y es que cada criatura que entraba en juego ya entraba con un más uno más uno y el Juniper este también ganaba un más uno más uno y era muy brutal recuerdo que era una de las mejores cartas delimitado en aquel formato pero para construir no vale para nada el Gorilla Shaman sí, el Mox Monkey gracias Maulet que no me acordaba del nombre el Gorilla Shaman lo llamábamos Mox Monkey era bastante habitual porque era el mono que se metía para romper Moxes Secuar Death Keeper por 5 es un 4-3 con ese triple color siempre que otra criatura que no sea token que tú controles vaya a un cementerio desde el juego hoy en día Timos muera pones un 3-1 token claro negro-rojo con prisa en juego pues este bicho en limitado si lo puedes jugar va a dar mucha guerra lógicamente pero como casi todas las raras las raras tienen que dar guerra en limitado esta da guerra en limitado pero en construido y no me parece malo del todo no vio juego en estándar ¿sabéis qué es lo que pasa? que hoy en día es muy fácil tirar cartas a los cementerios es muy fácil sacrificar criaturas pero en aquellos tiempos no había tantas interacciones con cementerios o con sacrificar criaturas porque el juego ha ido evolucionando y ha ido haciéndose más complejo más variado y mejor sinceramente el juego ha mejorado mucho en los últimos años en ese nivel a nivel mecánico y ese tipo de cosas a nivel habilidades entonces quizás esta carta no llegó a ver juego pues porque no era tan fácil hacer que tus criaturas muriesen o que hubiese criaturas que al morir no te importase que muriesen ni cosas del estilo entonces no recuerdo haber visto juego esto nunca Tamanoa por 3 es un 2-4 que dice que siempre que una fuente que no sea criatura que tú controles haga daño ganas esa cantidad de vida básicamente cualquier cosa que no sea criatura que controles gana vínculo vital ¿de acuerdo? por 3 es un 2-4 que le da vínculo vital a todas tus demás cosas no recuerdo que esto se jugase en construido es una carta que es potencialmente buena pero quizás no encontró no encontró el hueco no encontró el mazo en el cual pudiésemos sacarle partido en aquel estándar y en limitado al llevar rojo pues bueno al menos puedes llevar cartas rojas que hacen daño directo en forma de hechizo de forma instantánea quiero decirlo con juro y que pueden hacer daño y ganar esas vidillas bueno por 3 es un 2-4 si llevas estos colores en limitado la podías jugar pero es una rara es lo mínimo que se puede pedir a una rara Vanish into Memory por 4 instantáneo exilias la criatura objetivo del juego vale y luego dice robas cartas igual a su fuerza al comienzo del próximo mantenimiento devuelves al juego esa criatura y si lo haces descartas y cartas iguales a su resistencia esta carta yo quiero pensar quiero recordar que esta carta se ha jugado en algún mazo no me parece mala del todo vale se puede usar defensivamente contra una criatura del rival pero se puede jugar proactivamente sobre una criatura tuya para robar muchas cartas y descartar pocas y sobre todo sobre una criatura que tenga habilidades de entrar en juego es donde ahí empieza a funcionar esto no recuerdo que se juegas en su momento me parece que puede ser un truco útil para limitado y un truco útil para construido pero nada más que eso Wilderness Elemental por 3 arrolla su fuerza es un enigma su fuerza es igual al número de tierras no básicas que tus oponentes controlan en construido podría ser bueno en ciertos formatos pero es que ya en estos años por 3 de manada para construido se pedía algo que tuviese una fuerza por encima de 1 2 3 o incluso 4 aunque tenga la royal y además que puede que su fuerza sea 1 o 0 incluso si no tiene para construir este tipo de cartas no merecen la pena y en limitado tampoco era bueno porque casi no había tierras no básicas entonces era un bicho que pegaba 1, 2, 3 como mucho y aquí tenemos a Zur Zur ha salido en esta colección en Dominaria Zur el Encantador Zur de bueno Zur de Encanter por 4 es un 1-4 vuela el dibujo me encanta por cierto hablando de dibujos chulos siempre que ataca puedes buscar en tu mazo un encantamiento de coste 3 o menos y ponerlo en juego directamente esta carta sí que vio algo de juego en estándar había un mazo de encantamientos que usaba Zur el Encantador por cierto es legendaria y bueno pues de encantamientos lógicamente encantamientos buenos que podías poner en juego de coste 3 o menos desde tu mazo directamente solo con atacar con Zur pero no recuerdo que fuese nada bueno aquel mazo o no recuerdo que dominase en absoluto y supongo que algún otro mazo en la historia pues habría intentado sacar partido de él pero a duras penas en limitado si tenías algún encantamiento pues se podía se podía explotar vale aquí tenemos una de las pocas cartas de esta colección que sí se jugó de verdad que se ha jugado mucho y que incluso a día de hoy se sigue jugando que es Cold Steelheart que es un artefacto por 2 entra girado pero cuando entra en juego eliges el color que tú quieras y da mana de ese color es básicamente porque es nevado entonces los mazos nevados tienden a jugar bueno en aquel estándar todos los mazos nevados jugaban bueno incluso los no nevados también jugaban Cold Steelheart porque al fin y al cabo por 2 era un acelerador de mana esta carta es buena para estándar incluso sin la temática nevada pero más aún con la temática nevada una carta muy buena Jester Scepter por 3 artefacto cuando entra en juego exilias las 5 cartas del top del mazo del jugador objetivo boca abajo y puedes mirarlas vale mientras estén exiliadas pagas 2 lo giras y devuelve y pones una carta exiliada del juego de esa manera en el cementerio para contrarrestar un hechizo con el mismo nombre vamos que puede contrarrestar alguna vez alguna carta es una carta mala es demasiado circunstancial demasiado dependiente de lo que le pueda salir al rival y nunca la he visto jugar no es buena en construido no es buena en limitado y llegamos a la Misras Bubble esta carta es seguramente la mejor carta de la colección y la más jugada pero durante muchos años estuvo olvidada en las cajas de zapatos la de Misras Bubble que habré tirado la basura o roto o regalado a la gente cuando no valían nada o toma una caja de cartas te la regalo a gente y habría 3 o 4 Misras Bubble de estas seguro porque durante muchísimos años no se le dio uso no se jugó y ahora no sé cuánto vale en el vida real pero en el Magic Online valía 30 dólares o sea era una carta de un céntimo y no sé cuánto valdrá en la vida real es que creo que la han reeditado varias veces en físico y en Magic Online vale una fortuna también bueno el caso es que la giras miras la carta del top del mazo del rival y robas una carta al comienzo del próximo turno y diréis ¿y por qué esto es bueno? pues es bueno porque es un hechizo que cuesta bueno por muchos motivos primero porque es un artefacto ¿vale? y segundo porque es un hechizo artefacto y hechizo y que cuesta cero ¿vale? entonces para muchos mazos de jugar muchos artefactos de jugar muchos hechizos ya te suma sin haberte costado nada ¿vale? muchas sinergias de cuantos más hechizos juegas cuantos más artefactos juegas o artefactos que tengas en mesas o lo que sea ¿no? y luego además ni siquiera has perdido carta gratis también lo puedes sacrificar miras la carta del top del jugador objetivo eso da igual pero al final robas una carta al comienzo del siguiente turno y es que no es tan buena no es tan loca vale unos 10 euros a día de hoy ¿no? mazos de affinity de artefactos efectivamente ahí es donde funcionaba y mazos de tormenta que son cartas que se potencian por cada instantáneo conjuro lanzado previamente por cada hechizo lanzado previamente durante un turno o sea había ciertos mazos que les venían a generar esta carta muchos mazos que les venían a generar esta carta y por eso al final se ha acabado convirtiendo en una preciada joya de deseo para muchos ¿no? así que seguramente sea la carta más jugada y mejor y más cara de esta colección seguramente esta carta que ya digo durante años estaba en el cubo de la basura de la gente o sea no no creo que hubiese ningún listo por ahí diciendo yo lo sabía desde el primer día Pyrexian Ironfoot es tribus de jugar en construido por 3 es un 3-4 había un mazo nevado que jugaba el Pyrexian Ironfoot porque en aquellos tiempos por 3 un 3-4 no era tan malo era para bloquear básicamente no se endereza ¿vale? no se podía enderezar pero podías pagar 2 para enderezarlo y de hecho estas cartas estas criaturas que puedes pagar maná para enderezarlas a veces se usan también en mazos de combo porque hay mazos de combo que la giras para hacer algo y te genera maná para enderezarla y hacer el proceso repetidas veces bueno no es el caso de esta carta no creo que se haya usado nunca para ningún combo de girar enderezar pero lo que sí que os digo que sí que la llegué a ver jugar en un mazo nevado de control en aquellos tiempos en estándar no es una bomba pero no era tan habitual en aquellos tiempos por 3 un 3-4 ni en limitado ni en construido Pyrexian Snowcrasher por 6 es un 6-5 está obligado a atacar cada turno es un Juggernaut por cierto tipo de criatura Juggernaut los Juggernaut siempre están obligados a atacar cada turno y puedes pagar 2 para que gane más 1-0 obviamente es una carta muy mala para construido porque pagar 6 por un 6-5 que además tiene una pequeña pega es demasiado mana para algo que es muy simplón ni vuela ni arrolla ni hace cosas cuando entra en juego y es muchísimo mana para limitado es una buena bomba para limitado es una criatura muy potente que sí está obligada a atacar pero es que ataca tanto que te puede ganar una partida Pyrexial Soulgurger por 3 es un 8-8 mantenimiento acumulativo sacrificar una criatura me gusta mucho el dibujo y que por 3 sea un 8-8 mola mucho pero creo que nunca se ha jugado esta carta porque es que es un costo muy complicado de pagar mantenimiento acumulativo sacrificar criaturas a la primera vez tienes que sacrificar una luego dos criaturas y si no puedes se muere ella misma tienes que sacrificarla así que una carta muy mala para construir para el limitado Framing Stone por 5 los hechizos que controlas tienen Ripple 4 la habilidad que ya hemos comentado en muchas ocasiones no sé si algún mazo de combo loco raro haya llegado a jugar alguna vez esta carta en la historia de Magic pero yo no tengo conocimiento sobre ello yo nunca la he visto jugar y no me parece muy buena porque es carísima o sea si costase 1 o 0 dices vale o 2 incluso pero por 5 de mana pues no con las ratas implacables eh mazo meme es verdad ratas de esas que puedes meter 40 en el mazo que te lo permite el juego meter 40 copias de esa carta en el mazo y lo hago con Traming Stone te juegas el mazo entero mola mola es un combo un poco freaky pero mola y no es muy bueno pero mola vale teníamos efectivamente tierras nevadas dobles verde blanca blanca azul no sé si estaban las 10 no, no estaban las 10 había de colores amigos verde blanca blanca azul azul negro roja verde roja negra las 5 de colores amigos vale que se llaman y luego tenemos eh dark depths una de las mejores tierras de la historia de Magic que ha visto juego en muchísimos formatos en Standard en Modern en Legacy y que a día de hoy se sigue jugando básicamente es una tierra que entra con 10 contadores sobre ella puedes pagar 3 y le quitas un contador el caso es que cuando le quitas todos los contadores te pone en mesa a Marit Leits vale y Marit Leits es un 20-20 indestructible vuela vale así que lo que tienes que hacer es pagar 30 de mana para quitarle esos contadores y obtener tu Marit Leits lo que pasa es que hay cartas que pueden quitar todos los contadores de Dark Deaths de hecho hay una criatura de coste 2 que le quita todos los contadores a los Dark Deaths y por tanto te pone automáticamente en el turno 2 o incluso 1 si llevas Dark o cosas así no con Dark bueno si es factible hacer turno 1 poner a Marit Leits en mesa un 20-20 vuela indestructible directamente y le haces bueno si claro obviamente todos los combos pueden tener su contrapartida es un 20-20 indestructible pero lo puedes exugiar subir a la mano o mil cosas pero esta carta se sigue jugando a día de hoy en Legacy en Modern no en Modern hay alguna en Modern porque porque han prohibido la otra carta que comba con esto o si se juega o no se juega porque no es buena no lo sé pero el caso es que es una carta que sé os puedo garantizar que se ha jugado y lo ha apretado mucho en Dias of Formatos este combo luego tenemos Mouth of Ronom que sí que se jugó mucho en aquel estándar en una tierra nevada que daba maná nevado os recuerdo antes aunque aquí pone el símbolo de 1 como si fuese maná genérico todo el maná producido por tierras nevadas eso rezan las reglas de Magic es un maná nevado aunque no lo apareciese simbolizado aquí es que tendrían que haberlo puesto simbolizado ¿verdad? pues no lo hicieron ¿qué vamos a hacer? por 5 la sacrificas y hace 4 daños a una criatura entonces era una tierra nevada para el mazo de nevadas y es simplemente pues podía matar a una criatura sin perder o sea la usas como tierra durante muchos turnos y luego ya cuando quieras pues la puedes usar para matar a una criatura pequeña Scrying Sheeds otra tierra que también se jugó bastante porque es otra tierra nevada ¿vale? o sea te viene bien para los mazos nevados da maná nevado y tiene una habilidad muy buena y es que pagas 2 la giras y miras la primera carta del top del mazo si es nevada la puedes mostrar y ponerla en tu mano o sea es una tierra que la usas como tierra y a largo plazo te puede acabar dando ventaja de cartas cartas extras en mano lo cual es genial yo os he comentado las tierras estas nevadas que son buenas para mazos nevados y por supuesto las 5 tierras básicas nevadas de las cuales yo tenía montones y montones y montones de tierras nevadas porque compré mucho producto de Coldesnap no sé por qué aquellos años me dio por comprar mucho producto y tenía muchísimas y las acabé vendiendo no sé a cuánto se venden hasta el día de hoy a lo mejor a un euro o dos euros cada una y una pasta bueno a lo mejor es una pasta al final vendes 100 y son 200 euros no te has hecho rico pero da gustir ni ¿no? y esto es todo lo que os tenía que contar en el día de hoy de Coldesnap maravilloso análisis excepcional colección un antes y un después en la historia de Magic podría haber matado a Magic podría haber sido un final de Magic no lo fue y nunca llega al final de Magic siempre hablamos del final de Magic y nunca llega y este fue uno de los 10 o 20 finales de Magic que se han vaticinado o que nos hemos llevado las manos a la cabeza vale en Modern nos dice Maulet es que no estaba seguro porque yo llevo muchos años sin jugar Modern que los Dark Deaths están directamente prohibidos en Modern es que no sabía si estaban prohibidos los Dark Deaths o si estaba prohibida la Vampire esa que le quita a los Contadores a los Dark Deaths ah mira que bueno Maulet nos da ahí un detalle y es que y tiene lógica y es que si de alguna manera a esta tierra nevada le quitasen el super tipo nevado y de hecho hemos comentado antes una carta que quita super tipo nevado a las cartas el mana sería mana genérico no nevado es por eso o sea que hay una razón efectivamente está bien está bien visto está bien matizado así que bueno nada más vamos a ver a quien le podemos hacer una pedazo de raid gigante una vez que hemos acabado de analizar con el snap hemos hecho un directo super guapo directo buenísimo de los mejores directos que he hecho que he hecho en mucho tiempo y bueno yo que sé vamos a hacerle una raid MTG o Salseo están viendo las finales del mundo del Magic Online y eso es bastante bueno eso es un torneo del más alto nivel seguramente el torneo de más alto nivel hoy en día que se pueda ver sea los MOX el Magic Online Championship Series es el campeonato del mundo a nivel mundial de Magic Online y como digo los mejores jugadores del mundo están en Magic Online y eso es cierto y es innegable así que el nivel va a ser altísimo y yo creo que le vamos a hacer esta raid a MTG o Salseo que me cae muy bien son voy a traerme a decir que es amiguete es una persona muy curiosa muy 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 con mucho corazón quiero decir dice lo que piensa y lo dice con muchas ganas y eso a mucha gente quizás no le gusta pero a mí sí me gusta a mí me gusta la gente sincera y me gusta la gente con corazón y con espíritu con pasión por las cosas y eso hay que entenderlo venga pues os dejo con él entonces muchas gracias a todos por haber estado espero que lo hayáis pasado súper bien os dejo con MTG o Salseo os dejo con Topejo pasadlo bien gracias por haber estado nos vemos hasta luego chau chau